Sabido es que muchos famosos que son súper simpáticos, sencillos y buena gente, una vez que no están al aire, o sea, cuando no están trabajando, son tremendos oretes. El piñe tiene toda la pinta de ser uno de esos. Es así y yo quiero decir que no es así. Me parece que es tan simpático y tan buena gente fuera del aire como la... ¡Ah, me vas a hacer emocionar! No es tan así, ni tan así. Los tiempos pueden pasar, pero en ese camino de recorrido, Segunda Pelota siempre ha sido un burbujeante ejemplo de calidad y apoyo a la cultura. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? María, ¿qué necesitas? ¿Sos una persona mayor? Pues para... ¿Qué es esto? María, no te erojas si me dejas sopiras. Yo te sigo teniendo, ¿eh? A la sociedad, al deporte, la búsqueda permanente a través de la imaginación y de su invitación a la alegría. Bueno, no, Rómulo Pelota. Bueno, se demora el bloque, ¿no? ¿Te parece nefasta Victoria Rodríguez? Bueno. Bueno, pero no trabaja en este canal. ¿Qué tiene que ver con Océano? ¡Es un canal! Por eso, dicha emisión, junto a toda su audiencia... El tema libre, el poco amor que le tienen las radios y los estrellas de la tarde, Marino y Jorge. Sí, no nos quieren nada, nos subestiman permanentemente. En los libros no nos nombran. ¡Qué fracasado! Se complace en compartir esta descacharrante edición radial. A mí me ha pasado de estar en Telemundo de noche y atender teléfonos de gente que llama para quejarse por lo que está saliendo al aire en Canal 4, por ejemplo. Mire, señora, yo le agradezco, pero esto es Canal 2. Nada, qué bueno. Señora, señor, como por arte de magia, usted escuchará en su receptor las aterciopeladas voces de sus conductores... Le da mano, mano como si fuese una pared, mano de marrones... Y al costado te va a parecer una gorda sacándose una puerta de una roca con una calza amarilla... Y la clásica rotación diaria de un gran elenco. Le da mano, autógrafo en la camiseta, ellas llevan mate... Hay un chiste sobre el termo, por ejemplo, del chingue... Serían Noelia Campo, Martina Graff. Sale del vestuario donde lo referís un Jorge Larrionda. Jorge Larrionda, porque la tiene medio metro adentro y grita, sigue, sigue. Y Larrionda ve la fiesta y en ese momento bajan también del palco de prensa un Alberto Kessman. Pero si metes un móvil desubrayado, ¿sabes quién tiene que actuar en esa película porno? Aureliano Pobles. Desde ahora y hasta las 18, mandíbulas batientes en el diálogo. ¿Saliste de copas anoche entonces? Salí de copas anoche. ¿Ronda de copas? Ronda de copas en una actividad de pareja que hacía tiempo que no hacíamos. Bueno, no, yo pensé que como era jueves era ronda de copas con amigos. Bueno, a veces se da, ¿no? De ronda de copas. Pero ayer como que, viste que cuando hace mucho que estás en pareja, como que querés hacer como romper la rutina, ¿no? De vez en cuando es muy bueno. Y dijimos, salgamos de copas. Hicimos como un circuito. Y un jueves, aparte que es lindo día. Lindo día para salir. O está toda la energía ahí. Fuimos haciendo como una rondita de... ¿A pie? Bueno, empezamos en auto y en un momento dejamos el auto y seguimos. Porque queríamos tomar los dos. Claro. Pero arrancamos así medio por la zona, por pocitos. Después fuimos a un lugar muy lindo que fue uno que el otro día estábamos mirando acá. Que yo les dije, miren este lugar. ¿Se acuerdan que vendían comida también? ¿Cuántos tablados hicieron? Hicimos seis o siete tablados. Un montón, ¿eh? Sí, sí. Porque en un momento nos empezó a dar hambre. Y después fuimos a otro tablado, el último, a comer un postre. ¿Dónde fue el último? El último tablado ya no tenía nada que ver con todo lo que habíamos recorrido. Es la zona del parque Rodó. Boulevard se llama el lugar. Ah, sí. Fuimos a comer una cheesecake. Recomiendo mucho. Hay uno muy lindo en la ciudad vieja que se llama El Fénix. ¿Nunca fuiste? No, nunca fui. Que era por la calle Reconquista. No, no conozco. El Fénix. Mucha onda. Hay una rocola ahí. Ah, qué lindo. Claro, porque arrancamos como con otro espíritu. Pero es lógico. En un momento se te empieza a despertar el apetito y tuvimos que hacer una... ¿Pero a qué le arrancaron esto? Arrancamos a las nueve... Sí, nueve. Nueve monedas. Ah, bien. Sí, porque yo hoy a las siete menos cuarto me tenía que levantar. En un horario de cena, ¿no? Sí, sí, sí. No de happy hour. No, no. Porque igual me sorprendió, esto que dice María, ¿no? La cantidad de gente que sale el jueves, ¿no? El lugar que fuimos a comer, en la zona de Punta Carretas. Este... Como medio así, comida, tranqui, ¿no? Descontracturado. Pero mucha gente, ya como gente con ganas de que sea verano. O sea, y eso que no hacía calor. No, hacía un frío de morirse, mucho viento. Y la gente igual luchando ahí en la zona como de afuera del lugar. Como intentando hacer de cuenta que estamos en primavera. Que es la realidad, pero no está sucediendo. Este igual, intentando tomar algo, comiendo algo afuera. Mucha juventud. Y danos los nombres de los bares que recorriste. Mirá, los primeros tres, no recuerdo porque eran bares-bares. Pero no tenían nombres. Bares-bares. Sí, uno es en las... Por Rivera, casi llegando ya a 18. Un bar-bar. Después fuimos a otro que está en el centro por la calle San José. Y no recuerdo si es allí. La esquina, bar-bar-de. Después el tercero... Me parece muy bien. No averigua ni el nombre ni nada. Ella ve luz y se mete. No, es donde nos da ganas de entrar. Últimamente estamos empleando ese criterio. Pero no aplicás tampoco a ese criterio si el nombre del lugar te gusta. Ah, claro. Para mí es fundamental. Si tiene algo que ya... Por eso me acuerdo. Yo me acuerdo de todos los nombres de los bares o de los recintos en los que ingreso. No, este era como que... O que tengo en cuenta el nombre también. Íbamos viendo y ahí íbamos ingresando. Ya el último sí fue como más pensado porque ya veníamos volviendo. Y bueno, queríamos comer un postrecito. Porque aplicaban tan rápido y la gente pensaría que querían irse sin pagar. Claro, porque aparte está como ese juego también de que... A mí me gusta un poco ese juego de que no parecer como una pareja de tantos años. Me gusta como ese juego de estos son pareja nueva. Que los mozos piensan que estás como en un coqueteo ahí de levante. ¿Se ponen a apretar entonces ahí? No, no, no somos muy apretados. La pareja nueva es apretar y... O si no, por lo menos, si no es apretar a mansalva, mucho beso y mucho abrazo. No, a mí me gusta como que mucha proximidad. Como ahí como que... Como que capaz que... ¿No te comió el pescuezo en ningún momento? No, no. Eso es muy de pareja nueva. Ya hace tiempo. No, pero yo nunca tuve parejas que me comían el pescuezo. Pareja nueva se come el pescuezo. Ay, yo a mí nunca me pasó. No, yo nunca tuve un chupón de esos de... Mira. No, o fui, salí con gente, no sé. No sé, nunca me pasó eso. Yo tenía compañeras que en enero, 40 grados cada vez andaban de bufanda para tapar los chupones. No, se ve que saliste con gente que nunca atacó ahí. No. Es un destino común ese. Y bueno, sí, a mí no me pasó, no me tocó. ¿Qué voy a hacer? Mirá. No, soy una de esas. Vos tenés pinta de hacer, en tus épocas de solteros, de ser muy mordedor. No, yo no tenía ni idea ni soplar podía llegar. Dejar. Sé que llega el viernes, Pablo, y te chuparon toda la energía. Y eso que tenés... Yo dejo todo. Pero tenés muchas cosas. Tendrías que administrar mejor la semana porque tenés muchas cosas los viernes. No, no. Yo regular no. Yo te dejo todo, en cada tablado te dejo todo. Pero tenés que regular, papá, porque hoy de noche tenés la tele. No, yo este hombre lo vi casi... Bueno, después de la tele casi siempre hay algunas cosas. Bueno, en esta época las noches te hablados. Hoy hay tablados. Hoy, por Dios, gracias, no. Mirá. Pobre, te vas para tu casa un viernes y después sonríes, divino. El segundo viernes salilo, eh. Mirá. Yo este hombre lo vi casi muerto. No, que se va a acabar. ¿Se acaba esto? Mañana tengo una maratón que 20K son las mías, es decir. ¿Cuándo? Perdón, Flux. No, que yo lo vi casi muerto este hombre a actuar y decir, no, voy a hacer algo corto porque no puedo más. Y se colgó y estuvo 45 minutos al lado sin parar. Mirá. Con fiebre, todo. Flema, todo. ¿Te acordás de que en el colegio de San Jorge? ¿Cuándo crees que empezarás a cantar la canción U, esto se termina? No, tiene mucha cuerda todavía. Falta un montón, ¿no? Sí, 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 no. Sí, aparte, cuando el tipo que interpreta al Tío Aldo tenga la edad que su alter ego tiene, va a ser descoyante, ¿entendés? Claro. Porque el Tío Aldo, que es un hombre de... El actor se está pareciendo cada vez más. 50 años, 60. Más o menos, claro. Claro, ahí va a estar bueno. Hay un momento de bisagra que yo creo que va a ser la paternidad, ¿eh? Pero no creo que les quite dotes artísticos, ¿eh? No, no, no. No, porque va a tener que encarar... En cuanto a la energía para con... No, y vas a tener que estar ahí como un soldado. Ahí va a tener que dosificar, el tío va a tener que hacer menos shows, mejores. O más caros. Sí, esa es otra opción. ¿Vas a que los pañales? Sí, hoy leí en el empresario que hacen referencia al stand-up y vi cifras de... Ah, yo estuve leyendo también eso. Interesante la nota. Sí, sí, sí. Yo quedé preocupado. Sé que le estoy errando. Capaz que por eso trabajo tanto, pero... Bueno, yo la traes para una fiesta, pasé un precio y pocos más que se me tiran arriba para decirme que sí, porque claro, se ve muy poco. Pero ¿por qué decir que le estás errando? Yo vi que los mediáticos cobran entre 10 y 40 palos a empresas. Se ve que entonces yo tengo muy poco medio arriba. Ajá. Y después, bueno, que los amateurs... Pero para, para, entre 10 y 40 palos a empresas o en general y teniendo en cuenta que de repente, por ejemplo, yo leí eso, pero no recuerdo si era, si te llama una familia para hacer un cumpleaños o una despedida de soltero, grupo de amigos o de amigas, o cumpleaños, despedida de soltero o despedida de alguien que se va de viaje, ¿también entra en ese promedio que dieron de 10 a 40? Y bueno, no sé, supongo que sí, yo que sé. Alto entonces, o sea, ¿no? Demasiado, alto. Porque 40 palos para un monólogo de humor es mucha guita, tiene que ser que te llamen a una fiesta de gala y estar dos horas zapateando. Sí, tiene que ser una empresa salada con mucha gente y mucho tiempo. Sí, o una marca que se la quiera jugar a que va a ser un gol de media cancha, ¿no? Yo estoy pensando así, me parece que se me ocurre un nombre que... ¿Una empresa sola? No, un comediante que me parece que sí, que puede ser caro, pero que sabés que lo contratás y es gol que es Maxi. Ah, claro. Maxi, seguro, Maxi. Y que tiene el plus de Argentina, ¿no? Claro, tiene mucha vidriera, está en Argentina, está acá, y sabés que la gente se ríe. Sí, sí. Sí. Así que metiste trilles, qué lindo eso, o sea, realmente es anhelado, porque eso demuestra la creatividad del artista, del actor, que le pone huevo, porque, por ejemplo, yo ya es a esta altura. Lo que pasa es que son muchos años. Prefiero morirme en la rutina. Sí, claro, o te meto dos bares a reventar y después ya muy pacás. No, no, y hay que hacer esas cosas, el amor es una plantita que hay que regalar. Me parece muy bien. Y sí, aparte ya queda poco para casarnos, ¿viste? Está bueno despuntar como... Claro. Recordar lo que era ser novios. Después el matrimonio te va a arruinar, pero no, eso va bien. No, los hijos me van a arruinar. El matrimonio no sé. No hay mucha diferencia. El matrimonio es lo mismo, pero con el pelpo. ¿Qué sí? ¿Se ha calculado hijos para cuándo o no? ¿Hijos? Y bueno. Pero se calcula tanto eso. Yo sé que hay mujeres que lo calculan. El hombre no es tanto de calcular, me parece. La mujer a veces es mucho de planificar, ¿no? Y bueno, lo que pasa que la mujer... Quiero casarme en tal fecha, tener un hijo. No, yo lo planifico. Bueno, papá, vos sos un gran planificador de la vida. Claro. ¿Vos a qué edad vas a ser planificado? ¿Vos ya lo tenés planificado? Yo en 2015 tengo que ser planificado. ¿De acá dos años? Tengo que. No te presione la mujer que después me entra en la pena. Pablo, no te presiones. No, no. Si no pasa, no pasa, no pasa. Claro. Sale errado otro pronóstico. No, viste que las mujeres hay una edad que empieza como a ser físico, ¿no? Que una tiene ganas. Pero bueno, disfrutar cada cosa. Está bien, con calma. Con calma. ¿Saben que estaba leyendo? Que anoche se entregaron unos premios a las empresas o a los proyectos más innovadores del país. La Asociación Nacional de Investigación e Innovación, que es la ANI, entregó los premios NOVA a los emprendimientos más destacados del último año. Fue la cuarta edición del evento y, bueno, como eje tuvo el concepto de construcción. Y acá estaba viendo a los ganadores. Y les voy a dar los nombres de las empresas a ver si las conocen, porque algunas son desconocidas para nosotros. Bueno, a ver, ganadora en servicios es conocida. Por lo menos para Pablo y para mí es conocida seguro. ¿Servicios de qué tipo? Ah, bueno, tecnológicos. Los conocemos. Son jóvenes. Jóvenes y emprendedores. Pero los jóvenes y emprendedores están llenos de país. Las pistas que me quedan, lo adivinás enseguida. Son dos. Eran dos. ¿Dos qué? Dos hombres. ¿Que integran la empresa? Sí, los capos del proyecto y de la empresa. ¿Kizanaro? Sí, señor. Kizanaro, que es la empresa que se dedica a la tecnología aplicada al deporte. Son los que trabajan con la selección. Ah, sí. Que están integrados al equipo del Maestro Tavares y que están en el libro de Diego Muñoz, hecho en Uruguay. Pero si te daba esas pistas, lo adivinabas enseguida. Ese software que permite tener las estadísticas en tiempo real o en diferido de los rendimientos de cada jugador en un encuentro. Bueno, de hecho, ellos sacan la estadística del partido de Uruguay durante el primer tiempo, termina el primer tiempo y uno corre al vestuario para entregarle a Tavares todas las cifras del primer tiempo para que las tenga en cuenta en la charla del entretiempo. ¿Sabés dónde aprendí eso? Cambios y para darle consejo a los jugadores. Eso es primer mundo, ¿no? En materia deportiva profesional. ¿Sabés dónde aprendí eso? En la escuela de la vida acá, que es segunda pelota. Viene ahí. Eso me lo enseñaron ustedes. La otra ganadora de la noche, no tengo ni idea de dónde salió. Se llama... Es más, no sé ni cómo se pronuncia. Debe ser así. Es Triolabs. ¿La conocen? No. ¿Cómo? Triolabs. Triolabs. Estrio con Y. Ganadora en exportadoras. Es una empresa exportadora de desarrollo de software también, con foco en sistemas de inteligencia artificial. Venden soluciones con tecnología de punta a las principales startups de Silicon Valley, que es la meca de la tecnología mundial. Después, en industrias, ganó, este sí es conocido. La más innovadora del año 2013. Se pone serio, Mariano, ¿viste? Yo soy serio. ¿La industria de qué? Ah, casi es. Chica un poco el margen, porque si no estamos... Es un laboratorio. No, te puedo decir todo lo que me acuerdo, pero... Santa Elena. Sí, era al lado de mi colegio, en Millán y Castro. Sí, señor. Según la crónica del diario El Observador, Santa Elena apuesta a la innovación de productos destinados a la salud animal. El laboratorio fabricó el Neumosan B4J5, que es una vacuna que previene las principales causas de muerte y enfermedad en terneros y animales en situaciones de estrés. Después, la ganadora en... Yo no sé ni lo que es ni el rubro. Ganadora en TICS. ¿Qué es? ¿En TICS? ¿Nervioso? ¿Qué es? No, no. No, TICS. Conozco yo que es ropa. TICS. TICS. Tema de tecnología... Ah, es algo de eso. Es TIC mayúscula y la S minúscula. ¿Qué es eso, papá? Claro. Ganadora en TICS. No sabía lo que es. A esta la estoy conociendo con ustedes y obviamente que a la empresa tampoco la conozco. ¿Tenés algún nombre para tirar de una... De TICS. De una ganadora en TICS. Memory. GeneXus. No. HPS Gaming. No, una empresa de videojuegos debe ser. O Gaming debe ser entonces. Gaming. Gaming, sí. Esta compañía se dedica a la creación de... Todo software, ¿eh? TICS son tecnologías de la información y la comunicación. Bien ahí. Es una compañía que se dedica a la creación de software también. O sea, otra que se dedica a los programas informáticos. También hacen plataformas y máquinas de juegos utilizados en casinos de la región y el mundo. Esta innovación permite desarrollar una plataforma de juego responsable que conoce a personas adictas a los juegos en casino o menores de edad y bloquea el dispositivo. ¿De eso querías hablar, Alvarito? No, estoy viendo... ¿Querías hablar? No, no es la columna de tecnología. Estamos dando a los ganadores de... Tuve de canes, está comiendo el espacio. Tuve de canes, bueno. Yo ando en otro y me... Te dormís y empezamos a hablar de tecnología. Es impresionante. Pero está ganando terreno esto. Ganadora... ¿Sabes los premios? Esto ya no es de tecnología. Ganadora en agropecuarias. Te agradezco que separes entonces después el orden de la audiencia. Está flaquito, está bien. Me gusta igual que lo mire, ¿viste? Que lo está mirando en su teléfono. En mi iPhone 5. En mi iPhone 5. Ganadora en agropecuarias. Cerro rural. No. Es un programa de tele. No es una empresa agropecuaria, Pablo. No, no. No, desconozco el rubro en su teléfono. El nombre es rarísimo. Americano, que ahora tiene un tío. Ah, y Lopecito. Frambueslandia. Se llama la empresa que ganó el premio en agropecuarias. Qué rico la frambueslandia. Es un establecimiento agrícola que se dedica a cultivar ocho variedades de frambuesas. Ah. Lo que asegura un mayor rendimiento productivo. Después, en Emprendedores. ¿Quién ganó? Pablo Fabregat. Desconocida para mí también. Ah, Emprendedores. No, un ciudadano. Pues ese se lo ganó. No, es una empresa. Es una empresa. ¿Una empresa de emprendedurismo? Yo qué sé. Dos millones, yo qué sé. No sé cuál es. Más pistas, Mariano. Más pistas. A ver, pará. Es de Comercio Electrónico también. Perra, eran 100. Hacen aplicaciones. A ver si Alvarito, a ver si el CRA, el CRA de la tecnología sabe. Alvarito. ¿Quién es la Emprendedora del Año? ¿Empresa de...? Ajá, de Aplicaciones. Ganadora de Emprendedores del Año. ¿De Aplicaciones? Bueno, GeneXus es la... Es la uno, pero no es la que ganó este año como emprendedora. Raro, raro. Raro. O sea, ya emprendió hace mucho, GeneXus. Uno supone que, claro, una emprendedora tiene que ser una que explotó este año, ¿no? Pimod. No. Bueno. Caramba. Uruguaya, ¿no? Sí. Bueno. Lapsus. La empresa es Paganza. Paganza. Paganza, claro. ¿Qué era? ¿Desarrolladora de aplicaciones? Se trata del emprendimiento más revolucionario de Uruguay en comercio electrónico de los últimos tiempos. Luego de descargar la aplicación se escanea... No, está bien. Pensé que lo que estabas diciendo. Ah, no. Te estabas diciendo desarrolladores de aplicaciones. ¿Es de facturas electrónicas? Sí. Es lo que les mostré. La primera clase de tecnología, la primera columna fue sobre Paganza. No, deberíamos conocer la Paganza después del desayuno que hicimos de factura electrónica, ¿no? No, pero esto no es factura electrónica. Es muy buena. No, es para pagar apretando un botón en tu teléfono, ¿no? Luego de descargar la aplicación se escanea el código de las facturas y debita de la cuenta bancaria del usuario el monto. Claro, no, pero es como está bien. Yo pensé que era desarrolladores de aplicaciones. No, no, esta es como aplicación en sí. Ah, ahí va, perfecto. Sí, es muy buena, es muy buena. Perfecto. Ganadora... Pua, esta es dificilísima. Ah, creo que la conozco de nombre. Ganadora en pymes, en pequeñas y medianas empresas. Por acá. Vos quedate ahí en la vuelta, ¿está? En pymes, ¿quién ganó? No es muy divertido este juego. No, pero... No sé si la gente está pasando bien. La mejor pyme del año 2013. Hay 500.000 pymes, no sé cuál puede ser, López. Da más información. Facilita el proceso editorial en un servicio gráfico basado en Jimmy Page. ¿Qué es Jimmy Page? Jimmy Page tiene nombre de ser... Es un chanchito. Ahí va. Es un chanchito que se dibujó animado. Sí, es un chanchito actor porno. Se llama Sgt. Peppers o Sgt. Pappers. Desconozco. ¿Qué es? Es una plataforma de gestión de contenidos que unifica todo el proceso que luego es visto en soportes virtuales. ¿Y tú sos uruguayo? ¿Qué es eso? Yo no entiendo nada de lo que estamos hablando. Es la mejor pyme uruguaya del año 2013. Después, ganadora en desarrollo humano. Es un emprendimiento que nació como forma de solucionar los retos de visibilidad que tienen las organizaciones no gubernamentales. Y también las sociales y las civiles. Es dificilísima esta. Se llama Ikusi. Podrían ser japoneses. Se trata de una productora social sustentable aunque sin fines de lucro que ayuda a proyectos a hacerse visibles en internet mostrando distintas realidades de la sociedad. Casi todas tienen que ver con internet. Ahora, esta es muy conocida. A ver. Ganadora del año 2013 en interés público. A ver, todos en sus casas haciendo la penca. Weinstein la sabe. A ver, Alejandro. Él es. ¿Vos querés ganar un premio? ¿Vos? ¿Vos como empresa o Océano FM? No. AW, no. No sos vos. No serías vos. ¿Cuál es? Yo ya me aburrí hace mucho rato con este juego. Asociación Española Primera de Socorros Mutuos. La mutualista desarrolló... Esta mutualista desarrolló metodologías que permiten diagnosticar con más eficacia las leucemias agudas mieloblásticas. Y la OMS validó el sistema y recomendó su uso en otros países por permitir una mejor utilización de los recursos. ¿Te dan hora para dentro de tres meses? Sí, yo creo que la próxima vez que vaya al ginecólogo ya tengo el chiquilín, pero bueno, un beso grande para toda la gente española. Demoré seis meses en ir dos veces al ginecólogo. Un abrazo para el doctor. Burgos, que es mi doctor. No, y yo renuncié a tratar mi hongo de uña porque cada vez que llamo para sacar hora con dermatólogo no hay. Porque aparte fue sacar por internet, pero también para tres meses. La gente se olvida que sacó. Me dicen es así, tenés que sacar hora los viernes a partir de las ocho de la mañana y ocho y cinco se termina, no hay más hora. Y es para la semana que viene. ¿Qué querés? O sea, todavía no me estoy despertando a las ocho, ¿entendés? Me estoy despertando a las nueve. Sí, peor es para algunos médicos que tenés que levantarte a las seis para sacar hora. Es increíble que en cinco minutos se agoten todas las horas de dermatólogo para la semana siguiente. Es complicadísimo. Yo no sé cómo va a funcionar esto, de verdad lo pienso. Cuando esté embarazada, no sé si hay un sistema que te atiende más rápido o qué. Si no, vas cuando quedás embarazada y vas a tenerlo. Porque si no, es imposible. ¿Puedes ir a emergencia de derechos? Sí, claro. Tengo unas contracciones, sáquenmelo. Fingir, unas palpitaciones, contracciones. Yo realmente tenía que hacerme unos estudios y quedé anonadada del tiempo que demoré, pero bueno. Después otra cosa que les quería comentar es algo que vi en la página web del diario El País recién. Y para muchos puede ser como vender la piel del oso antes de cazarlo, no sé si se quiere. Pero El País en internet acaba de poner la casaca que usaría Uruguay en la Copa del Mundo si clasifica Brasil 2014. ¿Qué te pareció? Vi la imagen ahí, vi una imagen chiquitita. Sigue siendo puma, obvio. Y no está tan mal. Es escote a la base, como ahora en la eliminatoria. O sea, nunca más el escote con cuellito, como en el Mundial de Sudáfrica 2010 y en la Copa América. Ahí va, esto es escote a la base. Y tiene como tres líneas. Una blanca, una celeste en el medio y una dorada. Mucho dorado en la camiseta del Mundial si vamos a la Copa del Mundo. Mucho dorado. Mucho doré. El puma es dorado. Y hay vivos dorados en el cuello. Y acá, como abajo de la axila, ¿no? Y en la manga hay como una banderita de Uruguay que me gusta. Sí, pero y abajo de la axila acá no sigue como una raya dorada también. Hay otra raya dorada. Pero la raya dorada, esta que baja de la axila en el costado, estaba en el Mundial también. Ah, perdón. ¿Te acordás? Esa estaba, ¿no, Pablo? No lo acordabas. Había una. No, Pablo era blanca, no era un caso blanco. ¿Era blanca? Creo que sí. Bueno, no está mal, ¿eh? Me gusta la camiseta. Sí. Es admirable, en realidad, como hay gente que tiene una página web como esa, todossobrecamisetas.com, y que logra rastrizar cosas como esta. Claro. Estarán las primicias siempre. Ahí va, es un sitio que se llama Todo Sobre Camisetas, que publicó este diseño que usaría Uruguay, y que no sé cómo hicieron para conseguirlo. Luego, luego, ¿qué? ¿Pero qué dices? ¿Que hackearon otro sitio o una web de Puma? No, no, en contacto con Puma, Nike, Adidas, Humbro y eso, y bueno, les pasarán y los cuelgan ellos. Después cada país, de buen interés que le tenga, los subirán a Humbro. Está linda. ¿Por qué? Es fundamental el celeste, y es un... Mantenemos el mismo celeste, ¿entendés? Sí. Ni más fuerte, ni más claro. ¿Por qué son tan caras las camisetas de las elecciones? ¿Por qué? Porque me parecen carísimas. ¿Salen más de mil pesos? Sí, claro. ¿Pero por qué? Pero para los cuadros también. ¿Pero alguna camiseta de fútbol oficial sale menos de mil pesos? No, no sé, desconozco, pero me acuerdo cuando fue el boom de Uruguay, cuando fue lo del Mundial pasado, que la camiseta blanca o la celeste salían mucha plata y estaban agotadas, de hecho. No, pero creo que las de los grandes también salen como mil seiscientos, mil ochocientos. La de Uruguay debe andar por ahí. Y no hay ninguna... O sea, la tela es la misma, o sea, que la explicación es que, ¿por qué? No, no, no. No hay. Sí, no, no sé cuál es. No, perdón, chines, que yo tiré este debate a cada so de la mesa, pero... Che, Pablito, ¿cómo te fue ayer con el Tibaldo? Estupendo, se agotó. ¿Fue la penúltima? Fue la penúltima. Quedó una y se acabó. Pa, ahí se quema Tutti, ¿no? El jueves que viene. Ah, yo quiero ir, entonces. Ayer evalué hacer algo distinto a lo de los otros dos shows, que es un invitado sorpresa. En el último, en el último algo tenés que hacer o llevarte a... Nunca hubo nada en todos los cierres de los ciclos, que este va a ser el cuarto año, nunca hubo un episodio distinto. Sorpresa. El primer año, por ejemplo, el invitado, porque había invitado siempre, fue Rómulo, que esa fue como... Está en YouTube. Está subido algo así. Pero todas las obras de teatro en la última funcionan en algo diferente. Yo recuerdo que una vez fui a Buenos Aires a ver una que llamaba Lluvia Constante, que era la última, que era buenísima. Y estaban más buenos los dos actores que, Dios mío. Era Furriel y Rodrigo de la Serna. Y Rodrigo de la Serna. Tremendos actores, aparte. Y me acuerdo que hay como un auto viejo en la obra, y como era la última hora, se fue. Entraban y salieron como dos veces saludando, y al final, cuando ya parecía que no volvían, vuelven a entrar, empiezan a patear el auto, como a romperlo, como diciendo, está, se acabó esto. Y agarran, arrastran a la directora, que no quería la arrastran, y la sacan al escenario para que salude con ellos. Y no hacen como hicieron ahí como un bardo, una cosa que no hacen habitualmente, que te dabas cuenta, ¿no? Claro. Sí, sí, sí. Claro, pero como él está solito, salvo que Daniel Arocena o alguno de estos enfermos. No, aparte Daniel no va a estar, porque es un mercenario que siempre está arriba. En este caso va a estar con Manuel. Bueno, perdón. Daniel Arocena, que le mandamos un beso, que es el sonista del movie. El otro día, en función de imprevisto, en un juego que se le pide algo a la gente, aparece Daniel Arocena vestido totalmente, y los oyentes de segunda peta deben saber, porque muchos deben haber ido a ver a Rafa, del oso lastimoso. El personaje que utilizaba Rafa en su obra, aparece el sonidista vestido de oso entre el público, y la gente no sabía si reírse, si era un terrorista, si iba a pasar algo. Fue de los mejores momentos que me ha tocado vivir en el andermovie, pero lejos, lejos. O sea que una de esas te puede llegar a pasar. No, mi idea era que alguien de los videos apareciera. Pero está, si yo lo tengo, no, que no sea Mariano. Ah, bien. Los de la grapamiel son maravillosos. Esos son maravillosos. Yo voy a ir el jueves a verte porque va a estar bueno. Las últimas funciones y las primeras siempre salen con una polenta. Hay que ir a verlas. Yo el jueves que viene voy a ir a ver a Manuela Silveira de Buen Humor, que está a las 10 de la noche, ¿no? En el movie también. Vos fuiste a verla el jueves pasado. Sí, vi. Salió el tío Aldo y fuiste para ahí. Está agotando, ¿no? Está yendo a barra. Sí, ayer se volvió a agotar ahora y dos funciones más. Bien. Yo voy a ir a la segunda de estas dos, porque ahí ya no tengo Aldo. ¿Y sabés qué otra cosa estaba leyendo acá que me sorprendió? ¿Qué? Cuando encontré la noticia de la camiseta de Uruguay en el Mundial, si vamos a la Copa del Mundo, que bueno, es casi un hecho, supongo que vamos a ir, y el país ya te la da para que vayas palpitando cómo será la celeste. Cuando miraba esa noticia, mirá, mirá Pablo, observalo conmigo. Empiezo a bajar, a bajar y mirá la noticia que veo con qué fotos. Mirá esto, nuevo programa en océano. No, y está nuestro sex symbol del buceo. De productor a tener programa propio, y unas caras de Álvaro Pinto, tipo galán. No, es una mezcla de galán y violador. Con semi barba. Y asesino serial, todo eso. Pero ¿a quién le ganaste, papá? Está en las noticias de hoy, al señor Álvaro Pinto, después aparece Cartes con Mujica. Y no entra, vení, entras por cualquier cosa, vení a concorear acá. Es la chica disidente de Miss Uruguay, y el tema de la educación privada. Abrí, abrí que dejó en los comentarios. Pero Alvarito, Alvarito está adelante de todo. De productor a tener programa propio. Esta noche a la hora 20, Álvaro Pintos debuta con Post. No soy yo, somos. El nuevo ciclo promete ser un buen resumen de la jornada acompañado con música. ¿Qué es esta mirada de galán? Es una foto que tomaron de Facebook. ¿A quién le ganaron? Me han sacado, se ve que casual, algo casual que yo no me di cuenta. Sí, seguro que te agarraron de repente. Hasta está retocada, deja ver. Esta come gente, esta foto come gente. Sí, come, come, come gente. Mi novia me sacó la foto. Está, está, está gana mucho mejor. Le mando un beso a Silvana, que en realidad siempre está interesada en cosas de la radio, de TV Show. Lo único, ya le aclaré que no es conductor, le aclaré quién era la voz que trabaja, que es Fede y eso. Y lo cambió, creo. Mira, mira, esto come gente. ¿Está bien? Sí, hay muchos me gustan. Todos sabemos que tu novia es una fachada, está contratada, esa chiquina es muy bonita para vos. Bajá, bajá, que quiero ver los seis comentarios porque los comentarios son muy positivos. Come gente. A ver, pone uno. Hay 42, mirá. Hay 42 me gustan. No va a comer gente, hay 42 me gustan acá, papá. Ah, pero no, no comentarios, me gusta. Pero me gusta, a ver el comentario. A ver el comentario. Yo me gusta, 35 son de mujeres. Poné el comentario. Poné el comentario. Comentario es uno, a ver. Y dice... Interesante, Álvaro Pinto. Nati. Nati, 85 cuando tenés un churrasquito. ¿Cuántos? ¿27 años? Qué rico. Aprovecho esto porque hoy sentí una gran felicidad al leer una noticia en el diario del país, justamente, que condenan a prisión por llamar a agredir al presidente Mujica a través de un comentario del país. ¿Ah, sí? Un enfermo, que es cuidándose un anonimato, como pasa siempre en internet, llamado Bitmaker, escribió comentarios en la noticia sobre un episodio que le pasaba a Mujica, en una nota el 6 de agosto, sobre el asalto del correo. Este hombre se le ocurrió escribir ahí que había que matarlo a Mujica. Ah, ¿y dónde lo escribió? ¿Acá? ¿En los comentarios estos? En los comentarios, claro. ¿Dónde? Cada uno puede hacer sus comentarios, ¿no? Y tiene 48 años, es un técnico en computación, reside en Rivera, incitó a matar al presidente Mujica en la nota esa. El imputado, bueno, escribió más de una decena de comentarios referentes a la inseguridad y a la responsabilidad del gobierno del frente. Y en una puso, llamó a matar al Pepe, con mayúsculas, ¿no? Y mencionó que al ministro Mujica también había que darse algo así, ¿no? Y después abajo, que también me dio felicidad, dice, los comentarios de lectores en las páginas web son un espacio que los medios conceden a su público para que puedan expresarse. Algunas veces el mismo es usado por gente que amparada en un presunto anonimato da rienda suelta a su agresividad. El país viene empleando políticas cada vez más exigentes a la hora de habilitar estos comentarios y colaborará con la justicia cada vez que lo sea solicitado. Una cosa es aportar un espacio para la libertad de expresión y otra muy distinta es permitir que esos espacios sean utilizados para violar la ley. Qué fuerte, ¿eh? Che, ¿puedo decirles algo? Porque pasamos el kiosco y lo quiero pasar yo también. Quedan pocas funciones de imprevisto. Imprevisto Rock tienen que ir a andar muy... Ahora que sos flaco venís a meter la pesada, digo, la escuchá, no. Tranquilízate. ¿Cuántas funciones? Y hasta el 15 y 6 de noviembre vamos. ¿Y seguimos dos por sábado? Viernes y sábado 23.30 horas. Viernes fue yo, una y yo. Feliz Viernes, habría que decir. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Feliz Viernes. Hoy es de viernes, como es habitual, 25 de octubre. Feliz Viernes. Hoy es viernes 25 de octubre del año 2013. Lleguen el fin de semana, cada uno tendrá sus planes, cada zona del país tendrá sus fiestas. Así que... Se acaba el mundo. ¿Cómo estás, Roberto? Buen día. ¿Pero dónde estás? Se está por ir a Montevideo. Estoy a punto, ya minutos. ¿En el Padre Francisco? Voy a buscar reserva y vuelvo. Esa va a ser toda mi excursión. Bueno. ¿Le pido un favor, si va a Uruguay? Sí. Sí. ¿Me trae uno que se llama Veracruz, que son dos botellas de aloe vera? Qué gay que es. Veracruz. Pensé que iba a pedirle vino, no sé. ¿Me estás cargando? Bueno, ¿me podés traer eso y una pipa mojica? ¿Perdón? Para tener de recuerdo, que se va a hacer divertido. Voy a chequear a ver si vengo del paso ya, como prometió Pepe. Es verdad. ¿Qué noticias tenés? ¿Qué pasó con Forlán? ¿Estás de nuevo con alguien? ¿Forlán? No sé. ¿A qué va a Uruguay? Claro que está con alguien. Está casado, querido. ¿A qué va a Uruguay? Probablemente el año que viene vuelva a jugar el fútbol argentino. Pero bueno, esa es otra historia. ¿Qué te llama la atención en esta historia? Anoche, mirando en la mira de BTV con Gabriel Pereira, siempre lo miro los jueves, en una entrevista con Raúl Sendik, y en una pregunta que para mí ya estaba acordada con Raúl Sendik, Sendik respondió a los rumores sobre su vida personal y su vida sexual. Raúl Sendik y su condición sexual, dice el título. Yo sé que van a mandar mensajes diciendo que nos importa la vida personal, que el Uruguay no es así, que nos estamos argentinizando. Y creo que en todo, en casi todo, van a tener razón. Sendik negó las especulaciones que indican que es homosexual y sostuvo que el tema está mezclado en cuestiones que tienen que ver con las relaciones políticas, incluso dentro del propio Frente Amplista. Un dirigente Frente Amplista del interior del país se lo contó al expresidente de Ancap, Raúl Sendik, y este lo comentó con preocupación entre los allegados de la lista 71. Es que hay un legislador del Frente Liber Sereñi que realizaba una gira por el interior del país y le dijo a este dirigente Frente Amplista que apoya a Sendik, tenés cuidado si pensás apoyar la postulación de Sendik, ya que es probable que en la mitad de la campaña les tiren una bomba que va a impactar en su imagen. El dirigente pensó que se trataba de algo vinculado al manejo de Ancap, empresa de la que Sendik fue presidente hasta hace pocas semanas. Pero el comentario del legislador del Frente Liber Sereñi fue por otro lado. Y te van a demostrar que Raúl es puto. Mira, habrá un discurso. Cuando Sendik se lo contó a sus allegados hace tiempo que el expresidente de Ancap sabía que los mentideros políticos en oficinas y bares eran motivo de comentario de su presunta homosexualidad, pero que lo estuviesen manejando sus propios compañeros Frente Amplistas en giras por el interior ya lo convertían en un asunto político. A propósito de las versiones que circulan sobre su orientación sexual, Sendik respondió a los siguen. Estoy totalmente tranquilo con mi vida, tanto con mi vida pública como con mi vida privada. Hoy he estado construyendo una relación con una nueva compañera, pero la verdad es que en ese sentido también estoy totalmente tranquilo. Y más allá de las cosas que se dicen o que puedan decir, no me afecta ni me preocupa porque estoy absolutamente tranquilo. ¿Y de hacer? ¿Saliir a decir que no soy puto? Dijo Sendik entre sus más cercanos seguidores, según consignó el periodista Gabriel Pérez. Discriminación cero. Qué mal que vienes de interna, sí, ¿no? Obviamente que también habrá quienes cuestionen que el periodista le haya preguntado eso y que nosotros lo amplifiquemos. No, pero ¿cómo? Si está en el rumor. Bueno, un gusto, Roberto, que estés por acá por el programa. Como siempre, Gustavo, un placer. A veces por ahí cuando me toca hablar un poco de cuestiones más íntimas del programa, siempre comento y me preguntan por entrevistas, digo que las que más me cuestan es cuando hay alguna persona que generamos con el paso del tiempo amistad. Claro. Le he contado hoy a Rosana Piedra, viste, que estábamos justo haciendo una nota para Jump, que le contaba justo que tenía la nota de hoy, que siempre ha sido como de las notas que más disfruto. Primero porque son siempre de noche, viste, que tienen una intimidad distinta contigo. Y además eso de ser, yo creo que los periodistas que están hoy por acá, de los que nos venís entrevistando, de los años 80. Y sí. Yo siempre decía que... Lo primero fue el cassette o disco que sacaste con Alberto Wall, cuando estabas en el emisorio del Palacio. Y fue ahí, por eso digo, son ya 30 años de entrevista, ¿no? Hablamos de la tapa, hablamos de la música. Y todavía encontrás cosas para preguntarme. Y todavía, bueno, vamos a ver, ¿no? Ya en el tambo todo el mundo me decía, ya te vas a mejorar. ¿O es el mejor momento del cuarteto para vos? Sí. ¿Sí? Sí, sí, sin duda. ¿El que vos más estás disfrutando? Totalmente. Yo creo que cada integrante de la banda te diría lo mismo, ¿no? De estar disfrutando mucho los shows, ¿viste? Todo el tema ahora también de las salidas al exterior, que van a ser una inyección de energía extra todavía. No en vano también son los años que uno tiene de edad, que lo vive de una manera distinta, capaz de cuando uno tenía 20, 20 y poco de años, ¿viste? Que capaz que ves... Había otra tensión ahí. Claro, sí, sí. Los años te dan a veces esa madurez, esa plomo que capaz que no tenés de tan joven y ya, como dices, hasta altura de la vida ya uno sabe quién es en la vida o qué lugar ocupa, digamos, ¿no? Entonces, en ese aspecto como que lo disfrutás doblemente, ¿no? Y también, sin duda, hoy el mejor show que hemos tenido en la historia. Lo estamos tocando mucho en el exterior, sobre todo, y bueno, obviamente acá en Uruguay también, pero te das cuenta. En la cual, sí, es el que va a hacer el velódromo. Sí, sí, el velódromo es algo muy especial, aparte, vamos a hablar un poco más, porque sí, va a ser el show que estamos haciendo en toda Latinoamérica, digamos, pero con el aderezo de que va a tener también flashbacks y cosas cosas así. El 26 de octubre se viene un show del Cuarteto. Por eso, para que entremos todos, armamos la fiesta en el velódromo. ¿El disco más vendido del Cuarteto que sigue siendo acá en Uruguay otra navidad en las trincheras? Sí, sí, sí. Sigue cierto. Claro, tiene su ventaja en las navidades trincheras, que era una época que no había internet casi, ¿no? Estaba en el 94 y no había tanta piratería, tanta facilidad de copiar, entonces, ¿cómo que sigue siendo? Un disco que, sí me cuento, ¿no? Que mandamos a hacer 250 copias pensando que nos íbamos a clavar y terminamos vendiendo arriba de 20.000. ¿Te siguen pidiendo? Bueno, les piden temas de ese disco al Cuarteto, ¿no? Sí, sí, sobre todo la gente que conoció el Cuarteto en esa época y eso, sí. Vos carteros, solo un rumor. Roberto, yo no me imagino, te pusiste a escribirme, agarré el pintito con el cierre, debés haber divertido mucho escribiendo esa letra, ¿no? A pesar de que hubo un dolor cierto ahí, real, ¿no? Vos te vas a reír, yo creo que nunca lo he contado, solo porque sos vos, Gustavo, que tenés a confesar algo. En segunda pelota se cuentan aquenédotas. Gran parte de la letra lo escribí en el baño. ¿Cómo estás? No sé, no sé por qué, pero bueno. Y para vos, toda la gente que te pregunta y me pregunta a mí, que fue una historia real, o sea, real hasta la mitad de la canción, ¿no? Tenías qué edad. Tendría 6, 7 años, estaba en Piriápolis, donde vivíamos con mis viejos, y me acuerdo que tenía de llorcito una bermudita, en esa época se usaba más las bermuditas con cierre, ¿no? Anaranjada y blanca. Si usted no lo recuerdo, patente, claro. Y bueno, fui al baño, me la levantaba y digo, ¡ah! Pero ahí no fue tan raro, mi mamita fue hábil, lo jugosa, no hubo que llamar a los bomberos, como dice la canción. Pero igual el recuerdo te quedó y muchos años después escribiste la canción. Escribí la canción, gran parte en el baño, ya tenés la primicia. Me estaba por ir a jugar, con una nena que yo gustó de ella. Me ponía el pantalón, pero un dolor me hizo ver las estrellas. Yo me agarré el pitito con el cierre, yo me agarré el pitito con el cierre. Mi mamita no lo pudo zafar, ni la vecina, ni el doctor de al lado. Yo me agarré el pitito con el cierre, yo me agarré el pitito con el cierre. Se abrió una cuenta en el república, para operarme en el exterior. Los cirujanos se equivocaron y me hicieron un trasplante de riñón. Yo me agarré el pitito con el cierre, yo me agarré el pitito con el cierre. Y ahora salgo en la televisión, en un aviso de pantalones. Donde cuento que lo que me pasó fue por no usar esta bragueta con botones. Yo me agarré el pitito con el cierre, yo me agarré el pitito con el cierre. Me agarré el pitito con el cierre. Pasaba el cuarteto de nos haciendo uno de sus temas históricos. Qué versión fenomenal. Tremenda versión, que mañana va a sonar en el velódromo, seguramente. Y seguramente, y cómo va a estar eso, ¿no? Porque ahora el cuarteto, como que en este nuevo disco, el último, este y el anterior agarró como a más generaciones. Claro, desde que está Campodónico agarró a más generaciones. Sí, viste que ahora ves niños, hay de todo. Desde raro para acá agarró más generaciones. Va a ser una fiesta, seguro. Yo estaba preguntando si estaba agotado. Si no está agotado, debe estar ahí porque mueve mucha gente el cuarteto. Que alguien trabaja en la UTS en el uniforme. Muchachos, ¿vamos a recibir propuestas para opinión fija? ¿Cómo no? Segundapelota.com es el mail. Por SMS las pueden enviar las propuestas a 9390 con prefijo SP. Por teléfono 26289626. ¿Y las redes sociales cuáles son? Las redes sociales son arroba Segunda Radio el Twitter y Segunda Pelota Radio el Facebook. Perfecto. Perfecto, así que vamos a opinar. Romulo escoge un cuarto tema como de costumbre. Así que empezamos a recibir la gente. ¿Cómo no? Por mensaje aquí dicen, bueno, proponen un porcentaje de vegetarianos en Montevideo. ¿No? Preguntan si se pueden ver imágenes de esta versión del Pitito. Desconozco, Fede. Que haya algún toque. La versión esta es del disco, del primer disco producido por Campadónico. El Cuarteto de Nos. No recuerdo si hay algún que ver. No, no. No, en ese disco son nuevas versiones, pero no es en vivo. Son nuevas versiones en estudio. Ah, esta versión, pero los demás temas del disco que se llama El Cuarteto de Nos, que es el primero de Campadónico, son versiones en estudio, nuevas en estudio. Son tres nuevas, tres versiones nuevas nomás. Lo demás son todas versiones que las voy a sonar en vivo y algunos en estudio. ¿Qué más tenemos? De los equipos uruguayos, ¿cuál será el próximo campeón de la Libertadores? Tienen que elegir a un compañero de la emisora para poseer y otro para que los posea. ¿Cuál eligen para cada opción? Si fueran ciudadanos argentinos y vivieran en la provincia de Buenos Aires, ¿a quién votarían este domingo? ¿A Sergio Massa o Martín Isaurralde? ¿Cómo le decís a un amigo que le querés voltear a la hermana? Ah. Fuerte. Sí, así, de hecho. De todas las temporadas de ESP, ¿cuáles fueron para ustedes los tres acontecimientos más significativos y los tres sin relevancia del programa? Tema libre, Gabrielo Pensador, llega por acá. Digan cada uno de los presentes maneras de decirle cosas lindas a una mina y no pasar por chamujero. La intención no es chamullar, sino ser sincero. ¿Tenemos una llamada? Buenas tardes, ¿quién habla? Hola. Hola. ¿Cómo andan? ¿Cómo estás? Todo bien. Bien, ¿cómo te llamás? El Nico. ¿Qué decís, Nico? Escúchame. Tres maneras que tengan cada uno de ir de cuerpo al baño, de decir, sinónimo, digamos. Ajá. Perfecto. ¿Se entendió? Sí, sí, se entendió. Sí, sí, se entendió. Para ir a la hora de cobrar en un barrio. Para ir hasta la zona del buceo. Al llegar a destino, la chica no tenía dinero y le dijo a mi amigo, cóbrese. Haciendo alusión a cobrarse con servicios sexuales. Bo. Teniendo en cuenta el recorrido, ¿de qué manera se debería haber cobrado mi amigo? Y acá te da distintas alternativas Prácticamente como si fuera Una trabajadora del sexo Solo sexo oral, medio oficio Completo El mejor recital que hayan asistido Tío Aldo versus Edison Campiglia ¿De qué discutirían? ¿Se llevarían bien? Tema libre Omnis y un saludo a Romu De la FM Desempate Forzado Del Penal de Libertad ¿Por qué el uruguayo Tiene la manía de preguntar el precio de las cosas? Está en un boliche y pregunta ¿Cuánto sale la cerveza? Si sale 10 pesos más, ¿no la toma? Opinan de la gente que en Facebook Pone me gusta Hasta en noticias trágicas ¿No tendría que haber otra opción? Propone el Gaita Supongan que vamos al Mundial Y llegamos a octavos de final Tienen que elegir con quién cruzarse en octavos ¿Brasil o Argentina? Opinen sobre la gente que le pone me gusta A sus propios comentarios Tema libre de las cosquillas Y otro propone por qué creen ustedes Que no existen los enanos negros ¿Cuál es la mejor opción De horas trabajadas por día Y plata ganada por mes? ¿Quién está en el teléfono? Hola Si es que hay alguien ¿Aló? Ahí ¿Hola? Sí Hola ¿Sos vos? Ah Escucha Escucha Buenas tardes muchachos ¿Cómo andas? Muy bien Bien Cortita la propuesta Jefe de familia Te mandas una bandidiada Y este Y salís con una minita Te metes en un boliche ¿No? De gato Y ahí te encuentras Con el novio de tu hija Que está con otra Con otra mina No cruzan para la hora Ni nada Se ven obviamente ¿No? Pero está Cada uno hace la suya Al otro día Tu hija te plantea Que el fin de semana Va a traer a almorzar al novio ¿Qué haces? Muy bien Muchas gracias 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 ¿Cuáles son los rasgos De una persona Como para identificar Que tiene cara De degeneradito O degeneradita? Buenas gente En dos meses me caso Y nunca tuve La posibilidad De poseer a una meretriz ¿Qué opinan? ¿Debo seguir así? Ya que después Del sí acepto No hay vuelta atrás ¿O debo aprovechar Antes del casamiento? Que es el día clave Saludos y felicitaciones Por el programa Tengo una fotocopiadora En casa ¿Sería algo similar Al autocultivo? ¿Qué más? ¿Pablo? Me quedé sin internet Es tanjarina O tangerina Dice alguien por acá Esa es una opinión Que acá La hicimos hace tiempo Sí, sí, sí Tiene el nombre De las peores publicidades Uruguayas De los últimos tres años Vamos Vamos con una llamada más Sí, hola Sí, buenas tardes Hola, ¿quién habla? Bueno A ver, ¿tiene algún mensaje ahí? Que llegue por mail Sí ¿Qué contamina más? ¿Tirar la bolsa de plástico A la basura O tirarla al fuego? Top tres De festejos atípicos Ejemplo Menstruación de novia Cuando se es adolescente Y sospechaba embarazo Los compañeros de trabajo Que taconean más Que una mujer Si estás de espalda Parece que es una compañera Tengo 27 años Tengo 27 años muchachos Y estoy pensando en hacerme Una vasectomía Dado que realmente No quiero tener hijos Ah Si algún día cambio de opinión Quiero adoptar Todo el mundo me mira Como si estuviera loco Estoy tan mal Dice esta oyente Tema libre Las Dakota Girls Las Dakota Así estuvieron con Fablet Parece Bueno yo me Sí Yo algo escuché Que iban a estar Pero no No lo pude ver Tomando como referencia La casaca oficial de Miramar Que vale mil pesos ¿Cuánto debería valer Una de la Juventus La de Villa Teresa Y la de la Selección Tema libre La película Tres metros sobre el cielo Seguro Flor la vio ¿La viste? ¿Cuál? Tres metros sobre el cielo No Tema libre Los Anunnakis Y los reptilianos Mira que lindas la propuesta Voy a cambiar Una palabra por otra Soy lesbiana Y me gustaría probar Copular Con un flaco ¿Qué le gusta a un flaco Para que lo levante? Bien Ahora sí parece que hay Una llamada Pablo Hola Hola ¿Qué tal? Buenas tardes ¿Quién habla? Gerardo ¿Cómo andas Gerardo? Bien acá Bueno dinos ¿Te sirvió lo que te pasé De la camiseta de Uruguay? ¿Cómo? ¿Te sirvió lo que te pasé Por mensaje De la camiseta de Uruguay? ¿A quién? Lo pasé Al Segunda Pelota Radio Ay no lo vimos No lo vimos Por mensaje interno Ah eso Eso lo está manejando Fede Valvarito Bueno muy bien ¿La propuesta? Sí El tema es así Tengo un amigo Que viajó hace un tiempo Y me trajo un regalo ¿Está? Yo con ese amigo Nos abrimos Y no tenemos mucha relación Yo viajé hace un tiempo Y tengo un regalo para él Pero nunca se lo di El regalo me gusta ¿Me lo quedo o se lo doy? Muy bien Bárbaro Gracias Abrazo Muchachos Buenas tardes Me pasa lo siguiente Hace más o menos un mes Me peleé con mi novia Dentro de una semana Estreno Cuarto Nuevo Y para sumar a esto Tengo 10 días La casa sola ¿Qué hago? La llamo para que venga A pasar la noche conmigo Por favor opinen Gracias De cada 10 hombres ¿Cuántos creen Que alguna vez en su vida Tocaron un miembro No propio? Un miembro ajeno Dice un miembro no propio Dice Situación Dueño de un local Que realiza mantenimiento Realiza mantenimiento De una PC Le pasa el costo Del servicio a la cliente Hay que aclarar Que el cliente Es un ella Muy linda por cierto Pero al momento De levantar el equipo Le dice que no tiene dinero Para pagarlo Pero muy Sí Insinuadamente Dice Que hay otro tipo de pago Propuesta digamos Un tanto provocativa E indiscreta ¿Qué hace uno Como dueño del local? ¿Le dice que solamente Se acepta efectivo? ¿O toma la propuesta De esta clienta Desfachatada Y moralmente infartante? A ver ¿Qué hacen? Saludos ¿Cuántas horas Se puede viajar Como máximo En avión Sin escalas? Es decir ¿Cuántas horas Tarda el viaje Entre los aeropuertos Con mayor distancia Entre sí? Hola people People Escrito P-I-P-O-L Estupendamente Métodos hogareños Para bajar una fiebre De 49 En 5 horas Buen día ¿Se sale viernes Arrastrando cansados Pero con la noche Del sábado Para recuperar O se sale el sábado Sabiendo que el domingo Sos un ente Besos Lola Opinen ¿Cómo se debe decir? Si uno vive en pareja O en concubinato Ya que el piñe En salvo en el millón Les pregunta Si están en concubinato O están casados ¿Qué importancia tiene Aclarar esto? Pregunta bien Por acá Vamos con una última llamada Sí ¿Quién está? Ah la del estribo Bien ¿El hueso? ¿Cómo anda? ¿Qué hace el hueso? ¿Todo bien? Todo bien Me alegro Gurises ¿Está abierta la oficina Metiéndose en el bolsillo De otro? Sí Está siempre abierta Se lo pasa que No siempre los elegimos Los temas Pero la oficina No cierra nunca Como una policía Fulta Fenómeno En este caso Ustedes tres Tienen experiencia De haber hecho locución Y por tanto Haber facturado Como tales Pero yo les pido En este caso Que se pongan En la mente De los oyentes Lo que estamos Escuchando La radio ¿Vieron el aviso Que lo tienen En la radio De Chevrolet Montevideo? Sí Sí De Canelones Y hay un momento Que una mina Dice Ah Pero ustedes No aparecen De Montevideo Y él dice ¿Pero qué no vamos A hacer de Montevideo? Mija Si somos Chevrolet Montevideo Bueno Él es Carlito Barceló Queda en el departamento De Canelones ¿Verdad? Porque es el Giannatasio Exacto Él es Carlos Barceló Un grande Él es Carlos Barceló Realmente Bueno entonces Según la opinión Ustedes se pongan En nuestra piel ¿Cuánto cobró Esa muchacha Por decir esa frase? Ah pero ustedes No parecen de Montevideo No pero yo te voy a decir Una cosa Es muy fácil la respuesta Si esa chiquilina Está en alguno De los sindicatos Bueno por eso Por eso yo digo Que se pongan En la mentalidad nuestra No no Pero te quiero decir Que eso Hay aranceles Que están en internet Capaz que el hueso dice Si meterse en la página web De Alpu Cuánto creemos que vale Ah perfecto Es positivamente Que ustedes deben saber No no porque yo he dicho Por ejemplo No no yo lo sé Me tengo que meter En la página de Alpu No yo lo sé Porque yo he dicho Hola en comerciales Y hay un mínimo ¿no? No es lo mismo Que si digas un chorolo De dos hojas y media ¿Es lo mismo? Es lo mismo Porque es un texto Mira Ah mira Ah me cagaste Perdón perdón Porque pero No no pero está bien No no Con uno de las dos Claro por ejemplo Si yo digo Hola buenas tardes Y vos decís Buenas tardes dijo ella Cada vez que él Le tocaba el hombro Venga a conocernos En nuestras instalaciones Vos y yo cobramos lo mismo En serio No sabía Bueno claro Eso es un texto Eso es un texto Que fuerte esto Nos hemos llevado Un aprendizaje El hueso Que es impresionante Si no la verdad que Y bueno chiquines Para algo me tenía que servir Para algo me había levantado Se pueden poner en la mente nuestra A ver cuánto cobraría Barceló Y cuánto cobraría Esta muchacha Por decir este texto Perfecto Gracias hueso Que tengan un buen fin de semana Abrazo igualmente ¿Cuál porcentaje de opiniones Creen ustedes que se mandan Luego de dar las vías de comunicación Y cuántas antes? Bien ¿Cómo están ustedes para opinar? Yo estoy estupendamente Y por eso aprovecho A hacerles una pregunta ¿Vieron que ayer se inauguró Nuevo Centro Shopping? Por supuesto Lo vi en los noticieros Lo vi en los noticieros Está divino Está estupendo Había cola de gente para entrar Había cola de gente para entrar Hoy Daniel Castro Conductor de Tele Buendía Del noticiero matutino De Canal 4 Hizo el noticiero Desde el shopping Salió como en un living Sentado con Carlos Alberto Lecueder Juan Salgado Y Edgardo Novik Que son las tres caras Más visibles del emprendimiento Sí, sí, está bien Entonces también deben estar al tanto De que se inauguró El hipermercado Jant En Nuevo Centro Shopping ¿Verdad? Es el segundo Jant Y el primero Dentro del departamento de Montevideo Otro hito Y otro éxito Otro gran momento En la historia del hipermercado Jant Ahora van a ser dos El de Parque Rusbel Como bien mencionabas Y ahora el de Nuevo Centro Shopping Como no podía ser de otra forma Jant lanza su segundo hipermercado Con las mejores ofertas Y opciones como siempre Jant está cerca Y nos sigue sorprendiendo a todos Así que ya saben Como dijo el amigo López Disfrutemos del segundo hipermercado Jant Ubicado en Nuevo Centro Shopping Con todas las ofertas que nos traen S&P S&P La audición del día lo requiere La radiodifusión lo reclama Y es por eso que la cantora se da el gusto de presentar A estos beneméritos panelistas Que atravesarán el éter solo con verdades Porque previstas categóricas Debates de ideas O frases inauditas Hicieron la historia Ahora, segunda pelota Se pone a punto Con opinión fija Tema, sí señor Tema uno Y es de fútbol Chau Justo hoy No, pero es una papa Florencia Dale Copa del Mundo Brasil 2014 Uruguay la está jugando Hace una primera fase aceptable Y se mete en octavos de final ¿A quién preferís como rival? En octavos ¿Brasil o Argentina? ¿Puedo comenzar a opinar? Porque lo tengo, como la elegí lo tengo decidido Claro, obvio Claro No lo dudo Argentina como rival prefiero Prefiero como rival a Argentina Seguro Porque a Brasil otra vez En su casa por un mundial No le vamos a ganar Esos milagros ocurren solo una vez Y no quiero No quiero estar ni cerca De cruzarme de nuevo con Brasil Porque todavía Se lo van a tomar como una revancha Y esa final Esa hazaña No tiene que tener revancha Entonces no me lo quiero cruzar Nunca más a Brasil En un mundial en Brasil Quiero que el rival sea Argentina Que aparte creo que tenemos más chance Con Argentina Que con Brasil En Brasil Más en octavos de final Que Te pasan por arriba Creo ¿Los brasileros? Claro Sí, también hay que ver La primera fase como pase Obviamente, ¿no? Pero después En semifinales O cuartos Ahí la presión es tanta Para el local Sea Brasil en ese caso Que los podés tirar para afuera Pero en octavo Creo que te llevan puesto igual Sí, yo también Voy por Argentina Para mí sería un calvario Vivir en Uruguay-Brasil Yo fui un infierno Yo voy a decir Brasil Que prefiero Brasil Porque les tengo como una cosa A los argentinos No sé Como que me No sé ¿Cómo que qué? No sé Me resultan como Violentos, babosos Desagradables Yo prefiero cruzarme Los más adelante Y ganar Ah, preferís cruzarte Prefiero cruzarme Los octavos de final Con Brasil Y preferís cruzarte Más adelante Con Argentina Y ganarle Creo que es más probable Que baje un asteroide Y pulveriza Bueno, estamos haciendo Hipótesis Suposiciones Estamos opinando Si en lugar de ganar Uno de esos dos partidos Es un milagro Bueno Claro Pero yo pienso En un panorama más feliz Igual es más probable Ganarle a Argentina En un mundial en Brasil Que a Brasil otra vez A Brasil otra vez Si es un milagro Es como Es como que Es un partido De otra vida Ya Ganarle dos veces En su casa No existe Por la copa del mundo Tema dos Tema dos Dale ¿Cómo le decís A un amigo Que le querés voltear A la hermana? Boa Pa Y a la nena Bueno, pero si lo mandaron Me resultó interesante Claro, el tema De formularse Lo así Ese es el problema Porque vos le decís Me gusta tu hermana Quiero salir con ella Podés buscar el momento Estar tomando algo Charlando Pero me quiero voltear A tu hermana Es aberrante Nunca se lo plantees así Claro, porque además Me parece que En el enunciado Tal como está Estamos hablando De un encuentro Sexual casual No es que estoy enamorado De tu hermana Querés solo sexo Con la hermana Claro, es fuerte Por eso quisiera saber Sus opiniones Sus palabras No, yo creo que Si es así La propuesta no es Quiero salir con tu hermana Estoy enamorado de tu hermana No, quiero copular Con tu hermana ¿Cómo le decís a un amigo Que le querés voltear A la hermana? Bueno, para mí Que tenés que buscarle Buscar el momento En el que él esté diciendo Bo, esta mina Está pa Tipo, la típica Pa, ¿cómo está pa Y ahí decir Ay, tu hermana también Ay, maría Y ahí al voleo Ya terminás diciéndole Que vos querés hacer Lo mismo con su hermana Muy fuerte Muy fuerte Julia, más hace una metáfora Por ejemplo Un día estás viendo Yo qué sé Utilísima Un programa En tu familia Cocina alguien Sí Mi madre, por ejemplo Es una pasta exquisita Y por lo tanto ¿Y tu hermana? No, está aprendiendo Ay, mirá Yo pensé que sabía De pastelería Porque a mí me encantaría Comerle pan dulce Ay, muy bien Esa metáfora Culinaria Muy sutil Nadie se daría cuenta Jamás Sí Es con humor Romulo, vos ¿Es un romántico? Yo me compraría Unas flores Y le diría Estoy enamorado De tu hermana De una Pero no El tema no es Estar enamorado Es que querés Tener relaciones Te querés encamar No me gustaría Vos sos enamorado Yo podré ser chanta Pero jamás Bueno, pero viste Cuál era la propuesta ¿Cómo le decís a tu amigo Que querés sexo con la hermana? Nada más No le diría No le decís nada ¿Vos, Flo? No, yo creo que Le diría Suavemente Tal vez no utilizando La palabra voltear Pero diciéndole Me encanta tu hermana No sé Como sugiriendo Algo que puede llegar a pasar Más que diciéndole Lo que voy a hacer Sugiriéndole Como que voy a avanzar Para Claro Capaz que la podés buscar Por este lado O qué complicado Le tenés que decir así Me gusta tu hermana Pero qué complicado Sería cambiar de relación Nosotros Pasaríamos de ser amigos A ser cuñados Es un embole A vos te molestaría Que yo Decirle vos Para mí es un embole Que pasas a ser mi cuñado Porque vos sos mi amigo Pero tu hermana me gusta Entonces, ¿qué hago? Me encamo y chao O sea, ¿qué hago? Me encamo y nada más Y termina ahí Seguimos siendo amigos Cambio Si me ennovio Pasás a ser mi cuñado Viste que ya cambia la relación Por ese lado se puede buscar Yo creo que es más por el lado Sin decir, decir Sí, o pidiendo permiso también ¿Pero qué siglo estamos? ¿Cómo pidiendo permiso? Claro Che, te molesta Que intente moverle el pasto A tu hermano Sí, igual la del jardinero No es muy buena tampoco Es una bestialidad Yo después repito estas cosas Porque me quedan en el disco duro Mi problema es que yo no me veo En esa situación ¿No? ¿Qué quiero, Rito? Porque yo amo Bueno Ay, qué divino Tema número 3 ¿Querés darle vos o le doy yo? Sí, voy yo Voy yo Porque me parece que esta vez Es flojo Qué raro, ¿no? ¿Cuántas horas Se puede viajar sin escala? Para ustedes, ¿eh? Claro Claro, sin cargar combustible Sin nada de eso ¿Y te gusta un 14? Como máximo Pasa que depende del tamaño del avión Porque supongo que depende Del combustible que puede cargar, ¿no? Vamos a poner uno grande Para... Esos grandes que se van hasta Australia Por ejemplo Un Boeing Un Boeing Y bueno Esos que se van hasta Australia Me parece que... ¿Cómo es? Van hasta Chile Y van de Santiago Van por el Pacífico, ¿no? Sí No atraviesan todo el mundo No, supongo que no Medio mundo Desde Chile hasta Australia No es poca cosa Y más de 12 horas Capaz que no, ¿no? Pero por el Pacífico Más corto Y sí Atraviesan el uso horario ahí Y sí No, y aparte está... No, y en general Creo que van a Oakland Primero, Nueva Zelanda Queda más cerca Paran ahí Y después siguen a Sydney O a Melbourne Pero hasta humanamente Humanamente no debe ser viable No sé ¿Cuántas horas puede un ser humano Hacer aire? A ver, no ¿Cuántas horas aguanta un avión Sin tener que bajar a cargar Ni hacer algo? Ni hacer algo Sobre todo por el tema del combustible Supongo 15 horas, ¿eh? Yo tiraría un 14 14 horas Porque acá, por ejemplo 12 El viaje más largo es O es directo a Europa Y son 12, ¿no? Son 10, 10 Bueno, según qué regi Depende a dónde Este, pero yo me la jugaría Un 12, 13 Bien, estamos ahí Todos muy cerca No, y ¿quién molesta Estar 14 horas Arriba de un avión? Me da un ataque Yo que voy drogada, además Se me va el efecto No hay cosas peores, ¿no? Sí, por supuesto Mira, estoy viendo acá La distancia en la página de LAN Entre Santiago Y ciudades varias La más lejana Está, por ejemplo Madrid está a 10.700 kilómetros ¿No? Sí, Madrid son 10 horas más o menos Porque... Y Sydney Estamos hablando que ahí En la diferencia nuestra Es la parte del chorizo América del Sur, ¿no? Y Sydney está a 11.335 ¿Estás cuenta que para un chileno Es lo mismo casi ir a Madrid? Australia que ir a Europa Que a Australia Y que ir a Canadá Porque Vancouver es 10.530 Los Ángeles 9.800 Más o menos Más o menos Como está ahí En el centro Sí, señor Buena pregunta Para tu amigo El piloto Pariano Claro, para el Leo Que aparte es piloto De LAN Y hace ese vuelo Justo Pero seguramente Él me va a decir Que hay vuelos O sea, vos tenés que fijarte En lugares que estén Más en las puntas Onda De Canadá Hasta Australia Por ejemplo Ahí sigo De Canadá A Vietnam ¿Cómo haces para llegar? O sea, ahí tiene que hacer Más una escala El viaje a Auckland Son 9.600 kilómetros ¿Sabés cuál es el viaje Más largo Que pueda ser un chileno Por LAN? No es a Sydney ¿A dónde es? A Frankfurt 12.092 kilómetros Mirá, de mañana Le queda más lejos Bueno Claro, y si quiere ir a Rusia Por ejemplo Que más lejos Tiene que hacer escala En Frankfurt Probablemente Sí Claro, la gracia Sería saber Cuál es el vuelo Más largo Que puede aguantar Acá un oyente Dice Metí 13 horas De Los Ángeles A Tokio Que ese va por el Pacífico También Debe ser Sí, 13 horitas Ese pasa por arriba De Hawái Y va por el Pacífico Le mando un abrazo Le mando un abrazo A Leo Eppinger Piloto de LAN Uruguayo Que vive en Santiago Gran amigo Y oyente de segunda pelota Me dicen acá Que van desde Chile A Isla de Pascua Y después a Nueva Zelanda No, pero Isla de Pascua Está No, no, no Más para arriba No, Isla de Pascua Creo que está para parar Si tienen que hacer algo urgente ¿Entendés? Tipo como lugar de parada De emergencia Y no van derecho De Santiago a Oakland Si no de Argentina O Chile Transpolar Hacia Australia O Nueva Zelanda Ahí va Hacen Santiago Oakland Me parece Pues Oakland Sydney Que destino Que me gustaría conocer Que divino Estir en Nueva Zelanda En Australia Debe ser Impresionante Así debe salir Y sé que mucha gente Me ha dicho Que es más lindo Nueva Zelanda Que Australia Que está mejor ir a Oakland Que ir a Sydney Que me sorprendió eso Pero la mayoría Me dices Tema 4 y último Top 3 De festejos atípicos Esto yo entera El caso De cuando uno es joven Y por ejemplo La pareja Le viene la regla Por lo cual La alegría De no estar En la situación De embarazo Un festejo atípico Por ejemplo Que yo viví Fue una sola vez Que mi viejo Festejó Su segunda vida Por ejemplo Al año De tener Un aneurisma cerebral Como quedó flama Claro El año se hizo Como si fuera El festejo Del cumpleaños De ese Segundo nacimiento Yo iba a ir Por el lado De la salud También De que te digan Que de repente Un día Que te digan Que tenés Algo muy jodido Maligno Y que Hasta que Te queda poco Y que después Te hagan otros estudios Y en un segundo Diagnóstico Te digan Que no es nada maligno Ese es un festejo Atípico Que termina siendo Un clásico De muchas personas Así como los clubes También tienen Festejos atípicos Porque festejar Capaz que la fecha De nacimiento No es atípico Pero si Que en Rosario Por ejemplo Se festeje La fecha De un partido En el cual Un goleador Hizo un gol De Palomita En un clásico Es un festejo Atípico Bueno yo creo Que un festejo Atípico Que tenemos Algunas mujeres Cercanas mías Conozco varias Es que cuando Las mujeres Estamos haciendo Tratamiento Para adelgazar Y vas al nutricionista Y te dice Que adelgazaste Festejas comiendo Es un atípico Si o la otra Festejar El aniversario De un siniestro De tránsito En el que Te salvaste De pedo Por ejemplo Lo que pasa Que la de la menstruación Está muy bien De festejar Que te vino Es como un gran ejemplo Si pero tiene que haber Muchos más Si claro Si te ocurre ¿Alguno Romulo? No Bueno gente Que festeje Que no le detectaron Alguna trampa En el laburo Alguna trapizonda Una falta de bandido Algo de eso Gente que festeja Que se divorcia Divorcios Hay empresas De cosas Que te dicen Casamientos Despedidas Exacto Bautismo Divorcio Bueno perdón Y yo te voy a decir otro Que no se si entra En la palabra festejo Pero si en celebración Que puede ser algo Un poco más solemne Que festejo Hay países como México Que celebran el velorio Ah claro La familia del muerto Tiene que preparar comida Todo como si fuera Un cumpleaños Si si O sea están pasando El peor día de su vida Y tienen que hacer Como una especie De celebración Y preparar comida Porque parece Que fuera un cumpleaños Bueno es cultural también Es cultural Pero visto de acá Es como celebrar Algo atípico Si Bueno aquí hay Algunos mensajes Por ejemplo dice Los aviones de guerra Abastecen en el aire Y pueden volar Por tiempo indefinido Alguien dice Metí 14 horas De San Pablo A Dubái Mariano La capital de Australia Es Canberra Yo no dije Que la capital es Sydney Dije que el avión Va a Sydney Después de Oakland Yo viajé Santiago Isla de Pascua Tahití Y de ahí a Sydney Es largo pero está bárbaro El vuelo más largo Es desde Nueva York A Singapur 18 horas 45 minutos Que abarcan 17.759 kilómetros Te dan un silvapen Para el pasaje ¿No? Un amigo mío Metió 48 horas volando Con el floripón Dice Ah bueno Está perezó Con varias escalas Yo metí una vez Yo metí 42 horas Hasta China 48 horas con el floripón No es otra cosa Chivines No Claro, claro Pero está Ahí estamos contando Viajes con escalas Y todo incluido Ah claro Nosotros estamos hablando De viajes directos Un vuelo sin escalas Que es lo más largo posible Bueno acá están Ahí un par de festejos Que están muy bien El festejo de Saira Nara Cuando Forlán Se casó con Paz Un festejo insólito Decidió que comprar Con las amigas ¿De acuerdo? Ah es verdad Bueno festejar Cuando el bebé hace caca Que estaba estreñido Y todos festejan Al bebé Bien Hizo caca Festejar Luego de expulsión Un sonongo Bueno Festejar en un examen Que no te preguntaron Lo que te rifaste Si Estamos bien Estamos bien Eso no es tan atípico En mi vida fue típico eso Si Y si Obvio En el 90% De los exámenes que di Me rifé Alguna bolilla O algún tema Vos no Y tuviste tanta suerte Que no te la preguntaron Yo muchas veces Me rifé cosas Y muchas veces Tuve suerte Un estupendo tema Seleccionado Por Diego Ríos Porque Vencedores vencidos Todo tiene que tener Su justificación Todo tiene su justificación Y bueno Porque no hay Ni vencedores Ni vencidos Así Es la frase del viernes Ni vencidos Ni vencedores Está bien Te quiero saludar Y felicitar por tu día Mariano El día del periodista Gracias viejo Que fue el 23 de octubre Y acá nadie me dijo Feliz día Pero si vos no entregaste La tesis ¿Qué tiene que ver Hermano? Pero es periodista Soy periodista Bueno Pablo también es un periodista Pero mirá que Más de la mitad De los periodistas Que trabajan en Uruguay No son recibidos Más de la mitad Yo digo 90% Por eso Claro 90% ¿Qué tiene que tener Una categoría Para ser un periodista? Desempeñar Esa función Ese trabajo Ejercer el periodismo Con título O sin título Además Los mayores De todos los periodistas Mayores de 50 años No sé si todos Pero la enorme mayoría De periodistas Mayores de 50 años Ninguno recibió Y son periodistas Quiero saludar A todos los periodistas Que día a día Hacen productos Para que los viernes Tengamos informes Como este De la TV digital Dale De la escucha Autorizar a Consorcio Giro A prestar el servicio De radio difusión De televisión digital terrestre En el área metropolitana Ampliada Autorizar a Sao Mil Sociedad Anónima En tercer lugar Autorizar a Montecarlos TV En cuarto lugar Conceder a Sociedad Televisora La Rañaga Y en quinto lugar Conceder a Sociedad Anónima Emisora de Televisión Y Anexos El uso De un canal En ese sentido Se habilitó La adjudicación De cinco canales Que en realidad Solamente dos de ellos Fueron a competencia De proyectos Porque los otros Se adjudicaron directamente A los actuales canales En funcionamiento A nivel comercial 4 y 10 y 12 A los que se le pidió Una serie de requisitos Pero digamos Que era una asignación Básicamente directa Esta historia Quizás es lo más importante Y lo que más se pierde Gente en general Porque es más largo No se resolvió ayer Ni tampoco Con el informe De la CHAI Que no solo No era vinculante Sino que nunca Tuvo injerencia en nada Este partido Se terminó mucho antes Y se terminó Cuando los canales privados Movieron sus piezas Y le explicaron al gobierno Que no juegue A los llamados abiertos El Ministerio de Industria Y su participación Es un capítulo aparte Desprolijidades de gestión Que este gobierno Ha exhibido En muchos aspectos Pero aquí En este proceso Aparecen involucrados Por lo menos En desprolijidades O por lo menos En iniciativas difíciles De entender Sectores y figuras Que realmente No se han caracterizado Por una gestión Desprolijidades El Ministro Kramerman Teníamos seis ofertas Más los tres canales existentes Son nueve Dando las vistas correspondientes Con un proyecto De resolución Que se encamina Hacia la concesión A BTV Y a PopTV Como ganadores De este proceso De pasaje A la televisión digital Pablo Arriola Director de OZ Media 25 de septiembre Recese comunicado Donde dice Que el Poder Ejecutivo Decidió autorizar A Sao Mil Sociedad Anónima Hacia la gente de BTV Y a Consorcio PopTV A prestar el servicio De Radifusión De Televisión Digital Terrestre En Montevideo ¿A ustedes se lo comunicaron Directamente En esa oportunidad? Nosotros nos comunicaron Previamente que se diera público ¿Quién se los comunicó? Desde el Ministerio de Industria ¿Y qué les dijeron? Había tomado la resolución Que una de las concesiones Fuera hacia el proyecto nuestro Era lo que está Uno de los ministros Con mejor imagen Aparece en un proceso En donde Él también sufre Respecto a un trámite errático Autorizar a Consorcio Giro Autorizar a Sao Mil Sociedad Anónima Se encamina Hacia la concesión A BTV Y a PopTV Recordemos Algunos incidentes Que pasaron Cuando se le informó En principio A Consorcio Giro Que no iban a tener Su canal Natalia Wild Que es periodista De La Diaria Llegó a ponerlo En su cuenta de Twitter Se acabó mi amor Hasta aquí Llegué Frente Amplio Y después Entre otros El estado de Twitter Se dieron a conocer Algunos incidentes De La Diaria Criticaban fuertemente Al Frente Amplio Y hablaban Indirectamente Algunas afinidades Que antes tenían Y que desde ese momento Dejarían De tener Marcelo Pereira Director del Matutino La Diaria En realidad Nosotros Tenemos al principio El proceso de decisión Del Poder Ejecutivo Los mejores informes De los organismos Que tenían que evaluar Estos proyectos O sea Quedamos primeros En puntaje Después surge Una duda Sobre la viabilidad De estos mecanismos De capitalización Por parte del Ministerio Nosotros esa duda La contestamos Por lo tanto Quedamos firmes En el primer lugar En que estábamos El subsecretario Del Ministerio Ortuño Señalaba ayer Que este fue un proceso De una participación De una participación Democrática Que nunca existió En un procedimiento De asignación De frecuencias De autorizaciones Para medios De comunicación Si hay debate Si hay controversia Si hay diferencia De opiniones En torno A esta cuestión Es porque hubo Un proceso Con participación democrática Como nunca existió En el Uruguay Es cierto Ortuño Da para opinar y mucho Mi opinión por ejemplo Es que no existió nunca Tal proceso abierto Y democrático Mi opinión también Es que usted y Kramerman No estuvieron capacitados Para el rol Que les tocó jugar Gerardo Quetano Pero a la luz De este resultado ¿Cómo entender Las declaraciones Del presidente Mujica Hace un mes A propósito de ¿Por qué Quien había sido punteado En primer lugar Finalmente No era quien Tenía que acceder? Hay una propuesta Muy buena Pero muy débil Desde el punto de vista Económico Hay una concreta Que es la que presentaba Un grupo Cuya base es un periódico Conocido Que funciona Pero hace un mes Por el carácter cooperativo Nos pidieron en el fondo Un apoyo Para sacar una revista De 400 mil dólares Y papá Si para sacar una revista Precisabas un préstamo No me pidas un canal Ahora Las cuentas Porque además Si me pediste plata Daba eso Y me pediste un canal Quedo como que Yo te doy plata Te levanto al centro Y voy a cabecear Es una lógica infantil Entonces Usted por el camino De la verdad Con un radé intelectual El presidente No puede cometer Esos errores Tan flagrantes De tener Confundir Dólares con pesos 400 mil dólares Cuando en realidad Dice la gente De La Diaria Que eran pesos Que nunca se lo habían dado Todavía Que sacaron la revista antes Marcelo Pereira Director del matutino La Diaria Si vos pedís 400 mil dólares Para sacar una revista Vos la vas a sacar En chapada en oro O te estás haciendo en vivo Una revista no vale 400 mil dólares Entonces había una confusión Ahí en el manejo De los números Mujica en Nueva York En medio de La asamblea de la ONU Las reuniones con Soros Y con Rockefeller Y todo el agendero Que tuvo Simplemente no tenía En ese momento Toda la información Lo que me parece Muy importante Es que Yo no sé La lista de Ex presidentes uruguayos Que estén dispuestos A decir En esto Me equivoqué Y rectifico No es muy larga ¿No? Diputado Fitzger Alcantero Ha demostrado Mujica En su gobierno Que no va a dejar Nada importante Para Uruguay Sino el recuerdo De la improvisación absoluta Ir hacia un lado Ir hacia otro Decir una cosa Hacer otra Que ha quedado también En evidencia Las pujas internas Dentro del Frente Amplio Fíjense que fue El asterismo Quien planteó dudas Sobre la transparencia De todo este proceso Claro que tan El Frente Libre Sereni Que por lo general Bueno maneja Este tipo de iniciativas Con una forma Mucho más cautelosa Esteban Valenti Nadie del Frente Libre Sereni Tuvo la más mínima Posibilidad de opinar En alguna instancia Del gobierno Sobre este tema Ni fue consultado Ni se le habló Nadie Mucha gente habló de más La senadora Lucía Topolansky Justamente señalaba Pero señalaba Que las comisiones asesoras Habían hablado de más Comisiones asesoras Eran de presidencia No deberían haber Andado dando resultados Por fuera Y antes de los hechos Ahí hay un primer error ¿A qué error alude? Aludo a declaraciones Públicas Que dieron miembros De la Chay Antes De que el presidente Tuvieron su mano Al informe Y entre otras cosas Hablo de más Del presidente Cuando el presidente Habla Gobierna Las declaraciones De un presidente De la república Son actos de gobierno Marcelo Pereira Director del matutino La diaria Para nosotros Este último mes Fue muy difícil Porque después De recibir la noticia De que estábamos primeros En la puntuación Llega este proyecto De resolución Que nos movió bastante Decir bueno A pesar de eso Porque el objetivo Entiende que no Hay que adjudicarles Un canal Me imagino que Para la gente De Pop TV También este ha sido Un mes muy difícil Y no se lo deseo A nadie Lo que les pasó a ellos Hay que agradecerle La sinceridad A esta comisión A esta comisión Que integraron La Universidad de la República Las universidades privadas La APU La Asociación de Periodistas Las sociedades de actores Y la Asociación de Radios Del Interior Y hay que agradecerles La sinceridad Porque su informe De evaluación Les estaba diciendo A los gritos Que no habían llamado Abierto y transparente Que cualquier cosa Entraba en la fortaleza De los proyectos Porque todos ya sabían Los ganadores Por eso les importó poco Que su informe público Que todos pueden acceder Este lleno de contradicciones Plagado de frases Hechas sin contenido Por eso presentaron Una tabla de posiciones Hecha de sumas de puntajes Inverosímiles E inaccesibles Con este informe Nos avisaban lo obvio Que la historia Iba a terminar Con una elección a dedo Tal cual se definió ayer Como ciudadano En un proceso De licitación de canales Yo no veo mucha diferencia Con lo que históricamente Se ha hecho mal en el país Y esto involucra a la oposición Cuando en su momento Dio frecuencia Sin preguntarle a nadie Si se dan 5 Si se dan 5 Y 3 Ya tienen Ya la ganaron Por el mero hecho De existir 4, 10 y 12 El 60% Si yo no me equivoco Ya está asignado Y los otros BTB No, perdón Y BTB ya existe El 80% Son de los que ya existían Y el 20% Entonces genera esta desprolijidad Si querían hacer las cosas mal Lo lograron con todo éxito Porque al final Desvirtúan un procedimiento Y otra vez un procedimiento Que a mi en otros ámbitos De la vida Me ha pasado No es solamente Órbita de este gobierno El tema de avalar Lo que quiero hacer a dedo Con un falso llamado En donde todo parece Que es correcto En resumen Son 5 canales a dedo Una comisión honoraria Con título de independiente Que dio vergüenza En su informe final Una unidad reguladora De servicios de comunicación Ignorada Y jerarcas del ministerio Que actuaron como marioneta Es un combo difícil de tragar Una asignación Igual de asqueante A la del gobierno De Luis Alberto de la calle En 1994 Cuando le regaló La televisión por cable A los canales privados Lo que pasó Con la televisión digital En 2013 No es distinto O no tiene muchas diferencias Bueno quizás Si hay una diferencia La calle En aquel momento Asignó a dedo Pero no nos hizo Un simulacro De transparencia Ni nos vendió nunca Un cambio histórico Me parece que esta desprolijidad Más allá de que usted Sea frenteamplista Más allá de que usted Sea blanco colorado Sálgase del partido Transformese en ciudadano No todo el mundo Es partidario de los partidos No todo el mundo Habla en nombre de los partidos Como ciudadano Si a usted le pareció prolijo Bueno Desde mi parte lo felicito El estándar de prolijidad Y limpieza Lo tiene cada uno Para mi fue muy desprolijo Y esto de transparente No tiene nada Armar un embrollo tal Que querían hacer algo correcto Lo hicieron de la peor manera Teleescucha La tele está prendida Acá en la segunda pelota Ya opinamos bastante del tema Yo ya opiné Ya cuestioné Este proceso triste Ante ayer Cuando supimos la noticia Y ayer con las repercusiones Un proceso en el que El gobierno terminó Otorgando dos canales a dedo Uno por amiguismo Y otro por afinidad política Yo en mayo En mayo Antes de que se hiciera El llamado Y antes de que Los interesados Compraran el pliego En mayo Yo ya sabía Que el gobierno Tenía decidido Pero mismo Incluso hasta Lo dijiste acá Lo dije acá Gente del Poder Ejecutivo Y gente del PITCNT Me dijo en mayo Que el gobierno Tenía decidido Darle un canal a BTV Y otro a la diaria Y pasó eso Y quiero acotar algo Que dijo Mujica Hoy habló el presidente Sobre este tema Y dijo que Fue presionado Como nunca En la historia Por este tema De la TV digital En su audición Radial de M24 Mujica se refirió A la adjudicación De los canales De televisión digital Y dijo Nos han presionado Por izquierda Por derecha Y centro Como nunca se ha hecho En la historia Y agregó Que lo no vinculante Se ha transformado En un gran elemento De presión Al explicar las causas De su cambio de decisión Al conceder un canal A Consorcio Giro Y no a Pop TV Mujica dijo Pareciera que un mandatario No puede decir públicamente Me equivoqué Yo dije que me equivoqué Asimismo Constató esto Se creó una comisión Asesora no vinculante Nos pareció Que lo más lógico Era escuchar su opinión En cualquier mecanismo Nuevo Se cometió un error No lo vimos antes Con el diario del lunes Nos dimos cuenta Que nos habíamos equivocado Y bueno Al comienzo de la audición Mujica recordó Cosas del pasado Pero en definitiva Sobre este tema Sobre este tema hoy Dijo eso Y bueno Reconoció que fue presionado De todos lados Pero que Según él Fue impermeable A todas las presiones La trilogía está completa La trilogía está completa ya Los blancos Colorados Y ahora Fentampista A dedos Ya se cerró La trilogía Se cerró El círculo Se cerró El círculo Ya está Ahora se sabe Hacemos una tanda negro Este Diego Bueno Que Viste cuando Cuando viene Un entrevistado Y se te enoja Es complicado remarla Es complicado remarla Le pasó a Joel Con Franchella Franchella Y bueno Tony y Camo Se empezó a enojar Con la gente Suena tremendo De Diego Sass Y Juanchi Uni Este Y le empezó a hacer Uni Uni Aparte Juanchi Que es un hombre Con carácter Y le comenzaron a preguntar Porque ahora viene Tony y Camo A hacer El curso Para gordos Y para Los que fuman Y los que fuman también Los dos Para adelgazar Y para Dejar de fumar Y dejar de fumar Y se empezó a enojar Vamos a escuchar Tony y Camo Es un psicólogo Mentalista e hipnotizador Que nació en Sevilla En 1964 ¿Cómo anda Tony? Pues muy buenas tardes Muy bien con un reloj En un tratamiento De estos Uno requiere de mucho tiempo Con el paciente Y las conferencias De Tony y Camo Es vos vas Y estás un tiempo En la conferencia Y después te vas ¿Por qué consideras Que tenés Éxito? Porque hay algunas personas Que lo han probado Y les ha funcionado Bueno considero Que tengo éxito Porque en los últimos Aproximadamente Siete años Yo tengo email De dieciséis mil Y algo de personas Que dejaron de fumar Porque en el Facebook Tú entras ahora En el de Tony y Camo Y hay más de diecisiete mil Testimonios Que bajaron de peso Y dejaron de fumar Y porque cuando salen Salen sin fumar El ochenta por ciento El ochenta por ciento ¿Cómo lo cuantificas? Porque me escriben ¿Por qué me escriben? Tony está Está bien Si tienes seis mil mails Bueno Es que como no vas Como no vas al curso Pues no tienes la propiedad De decir Ah Es que él dice esto Y le escriben Y le dicen Normal Tony tenemos que ir cerrando Pero Alguna pregunta más La otra vez Hablando Una que sea positiva Ya que habéis hablado Treinta y nueve mil negativas Y no habéis dicho algo positivo De Qué bueno que dejaron miles De fumar Qué bueno Algo que sea un poquito Ay Para terminar feliz Ok Vaya Échale Échalo Que no se note Lo que estáis pensando Constantemente Todo negativo Que se note que digáis Oh mi mirá Le dan a un pensamiento positivo En algún momento Qué bueno Qué alegría La idea es intercambiar Esta información Sí, sí, sí Cierto, cierto Voy entonces Bueno, muy bien Tony ¿Estás harto de estar a la defensiva En las notas? No No, espérate que me voy a quitar Lo que no doy ¿Qué qué? ¿Qué me dices? Tony Camo Paso las fechas ¿Le parece? Me parece Muy bien Sería algo inteligente Tony Camo Muchas gracias por venirse Y la próxima vez Lo esperamos con un pata negra ¿Puede ser? Gracias Por favor Que sea algo bueno Por lo menos Que haya diferencia Gracias De la escucha Sí, se nos jodan Fuerte, ¿eh? Igual si te reí en la cara Porque dice Bueno Igual es raro lo que dijo Tony Camo, ¿no? Sí, sí Que ese porcentaje de gente Se cura Porque le envían mails Y porque le mandan mensajes No lo podés medir así Y no Es rarísima la forma En que él quiso comprobar Que ese alto porcentaje De personas Deja de fumar ¿Cuántas personas Tienen más de un perfil En Facebook? Puede recibir Distintas personas En mail Que sean las mismas Bueno Pasamos a otro tema Y acá entramos Al otro informe De la semana El otro gran tema De la semana Que fue por Le tocó a los estudiantes Hoy me enteré Esta semana Que cometí delitos Porque yo también Hice fotocopio Yo hice muchas fotocopias Todos hicimos muchas fotocopias Este Bueno, pero ahí está Hay centros de fotocopiado En las universidades Claro Las universidades Tienen centros En las que fotocopian libros En tu casa Creo que todas las facultades Tienen un centro Sí En el que se fotocopian libros Es más Yo creo que en la radio Hay impresoras con fotocopias Ya vienen Para hacer fotocopias Unos 15 locales De fotocopias Que están ubicados Ahí en la galería Montecarlo En Eduardo 12 18 de julio Frente a la facultad de Derecho Fueron allanados A raíz de una denuncia Presentada En 2011 Por la fundación De cultura universitaria Que dicta Este tipo de publicaciones Ana Clara Un estudiante de Derecho Que está a punto De terminar la carrera Con una amiga Íbamos a sacar fotocopias Abrimos la puerta Al local Que llevamos siempre Y un policía de Interpol Le dice a mi amiga ¿No vio el cartel Que dice cerrado? Y me dice No, la verdad que no Entonces empezamos a mirar Y todas tenían carteles cerrados Y ahí empezamos a mirar Más detenidamente Y había policías de Interpol En todas las fotocopiadoras Los empleados estaban sentados De brazos cruzados Y ellos sacando fotos Y revisando las computadoras Cuando salimos Había un camión Del Ministerio del Interior Enorme Donde se ve que iban subiendo Todas las fotocopiadoras Pablo Álvarez Director General de Secretaría El Ministerio de Educación y Cultura Comienzan a estar En una fuerte tensión Dos derechos fundamentales El primero Sin duda La protección moral y económica De los autores De los creadores Y por otro lado El derecho al acceso A todas las fuentes de información Y conocimiento De los ciudadanos Y en particular De aquellos ciudadanos Que de alguna forma Están escolarizados Y formalmente Se les exige Beber de algunas Determinadas fuentes de conocimiento Y las limitaciones físicas Existentes para eso Han provocado Que desde hace muchos años La fotocopia Sea un instrumento de acceso Justamente a esos textos No es fácil pasarse Todo el día En la biblioteca Porque tienen otras actividades Es difícil sostener Que hay alguien en este país Que haya hecho una carrera Sin fotocopias Y el que lo hizo así Es porque otra Que tenía dinero Alicia Guglielmo Hay un profesor de derecho Que hace unos años Cada vez que empezaba En su curso Preguntaba ¿Quiénes de ustedes Han cometido delito alguna vez? Nadie levantaba la mano Por supuesto Entre sus alumnos ¿Están seguros? Repreguntaba Y ante la no respuesta Decía bueno ¿Ninguno de ustedes Fotocopió libros en frente? Porque eso es un delito Presidente de la junta directiva honoraria El doctor Marcelo Vigo Doctor Vigo Usted es abogado Sí ¿Qué utilizó para estudiar? ¿Originales o fotocopias? Bueno, ¿qué sucede ahí? Hay una contradicción No me contestó la pregunta No, pero hay una contradicción ¿Uso fotocopias? Miren Usé fotocopias Y usé también libros ¿Y vos no ustedes Fotocopias libros en frente? Porque eso es un delito ¿Usted sabe cuánto cuesta El anuario De derecho civil? Dos mil y pico de pesos Y este libro es el anuario De derecho civil En realidad no sé cuánto sale Pero creo que por lo menos Tres mil pesos debe salir ¿Lo podés comprar? No Biblioteca o si no Resúmenes Tiene casi tres mil pesos Solo un libro Y de repente Fotocopiado Lo tiene por doscientos y pico De pesos Trescientos pesos Presidente de la Junta Directiva Honoraria El doctor Marcelo Vigo Hay libros que salen Dos mil pesos Porque por su volumen Son libros bastante grandes El volumen del libro Directamente condiciona El precio Pero la mayoría De los libros Que están destinados A estudiantes Tienen montos Mucho menores Y además hay que tener En cuenta que Los precios de venta De los libros No son los precios de venta Para los estudiantes Los estudiantes Tienen un descuento Del cuarenta y cinco por ciento En la compra de los libros ¿Todos lo saben? Sí, sí, sí Porque lo usan Y lo usan mucho Hay muchos libros Que por ejemplo Nosotros estamos en primero Utilizamos muchos libros De introducción al derecho Que son muy viejos Y son libros Que no te los prestan Para llevártelos a tu casa Te los prestan en sala Y para fotocopiar O sea Es como medio contradictorio Lo que se da Dentro de la facultad de derecho Puedes seguir fotocopiando Y afuera no No se entiende demasiado Yo creo que hay que Ponerse a pensar Realmente En el tema del negocio editorial Fotocopias habrá Y va a seguir habiendo Es evidente Que no se puede ir Contra el planeta Tierra Se utilice Los derechos de autor Para hacer una cosa Que no tiene nada que ver Con los derechos de autor Porque claramente Acá lo que se defiende Es el derecho de editorial A hacer un negocio Mentira que cobra 150 pesos un libro Y 100 pesos una fotocopia Cobra 500 mangos un libro Y sale 75 la fotocopia Y cualquier tipo normal Así tenga Todo el dinero del mundo No va a ser tan pelotudo De ir a comprar un libro De 500 mangos Teniendo la posibilidad De hacerlo por 70 Ustedes en que año están Nosotros En sexto Estamos terminando Estás bien O sea que ya tienen Toda la carrera En base a fotocopia Exacto Sí, sí, sí Todo Estamos hablando de eso Él no es socio de la biblioteca La biblioteca de él Es allá Cruzás Preguntás por un libro Lo buscás vos En la computadora La página que te sirve Le das las páginas que querés Y en dos minutos Se lo sacan Alicia Guglielmo Que es la presidenta De la Cámara Uruguaya Del libro A pesar de que cada vez Es más fácil copiar Ilegalmente un libro Cada vez se vende más libros Sí, se venden más libros Pero no libros de estudio Ese es el punto Justamente Y por eso salta La denuncia De Fundación de Cultura Universitaria Jaime Zapolinski Profesor de Derechos Públicos 1 Y Derecho Constitucional Hay algún material Que está agotado Sencillamente agotado Entonces, por ejemplo Yo dije Tal material Consíganlo en la biblioteca No, en la biblioteca Está difícil Pero acá enfrente Está Y eso en realidad No le hace mal a nadie Porque no está en el mercado Yo doy clase acá Y doy clase Maldonado Y la intención Era comprar Un ejemplar Y dejarlo A la biblioteca Allá No lo puede hacer Ya me dio la fotocopía Y lo que salieron A pedir el control de esto Es la gente Que es un intermediador El intermediario El que toma al autor Le edita el libro Y lo vende Todos los que hacen La cadena del libro Son los que llevan el 90% Doctor Vigo ¿Cómo se entiende Que los propios profesores Promovieran la actividad De estas empresas de fotocopía? En facultad históricamente Se usó mucho la fotocopía Es decir Uno habitualmente Cuando tenía clases en facultad Menos en mi época Tenía los repartidos Las carpetas de los docentes En una fotocopiadora O en una fotocopiadora De centro de estudiantes Que era lo más habitual Y uno allí sacaba repartidos ¿Eso no era delito? No era habitual Ir a buscar libros enteros ¿El problema es el libro entero? ¿Realmente? El problema es todo Porque el delito Se configura Cuando se fotocopia Todo parte del libro La cuestión Ya le digo Es cuando cobra Dimensiones gigantescas Y cuando además sabemos Además que Detrás de esto No hay familias trabajadoras A cargo de los negocios Más allá de los trabajadores Que si eran estudiantes de derecho Etcétera Alicia Guglielmo Presidenta de la Cámara Uruguaya del Libro Hemos llegado A que la cultura de la fotocopia Se ha instalado En nuestros estudiantes Como si eso fuera lo único Y si eso fuera lo normal Y ahí es donde tenemos Un problema que es cultural Que es más grave todavía Porque todos sabemos Que estudiar de libros No es lo mismo Que estudiar de pedazos Fotocopiados Que muchas veces Ni siquiera se saben De dónde son No es solamente No es solamente el autor Que vive de los derechos de autor Que en definitiva Editar un libro Sea rentable o no Involucra al editor A los distribuidores A los locales de venta ¿No? Los distribuidores sobre todo Que se quedan con un tajito ahí ¿No? No es que uno no quisiera Comprar un libro Es que de un libro Le servía una página Un ejemplo En la formación terciaria En la formación universitaria Y lo fundamental Que no haya un texto único Que uno no lea un autor único Que lea muchos autores Para poder hacer Una propia síntesis Jaime Zapolinski Profesor de Derecho Público 1 Y Derecho Constitucional Lo que sucede Es que uno También es cierto Cuando escribe A veces escribe No pensando En la justa remuneración Sino en difundir En publicar las ideas En que los estudiantes Accedan a lo que uno ha dicho Y entonces No le afecta demasiado Está bien Que haya gente Que viva de lo que estudia Y por lo tanto Los que escriben los libros También tienen que vivir de algo Con las fotocopias No cobran un peso De Derecho del autor Hoy los autores Tienen un 10% De Derecho Seguro O sea todo el resto Es una mitad para librería Y la mitad para editorial Pero distribución y editorial Pero el autor Tiene un 10% Por eso Entonces no es ese El argumento Si un libro vale 2.500 En fotocopiado Vale 360 El autor gana 250 Gana 2.250 El editor El librero El intermediario 50% de la librería Eso es lo que cobra La librería O sea que de un libro Que vale 2.500 1.250 Se lo queda la librería Y el que lo hizo Y trabajó 5 años Hace 250 Sí en un libro promedio Que los libros promedios Valen entre 400 y 600 Por cada libro El autor Se queda con 40 60 pesos Lucía Topolansky En la época Que yo estudiaba No existía la fotocopiadora Íbamos a la biblioteca Y estudiábamos Así que No es tan en blanco O en negro Hay una costumbre De estudiar En fotocopias Que es otra cosa Pero yo recuerdo bien Que una de las reivindicaciones Del centro de estudiantes De la facultad que yo vivía Era la extensión Del horario de la biblioteca Porque todos íbamos ahí Sacábamos nuestros apuntes A lápiz y papel Y estudiábamos Y la gente se recibía Y no era porque Se trabajara menos Ni nada por el estilo Alicia Guglielmo Tenemos que ver Cómo se soluciona Este problema Porque es un problema De formación De nuestra sociedad De formación De nuestros jóvenes Y ahí el Estado Tiene un rol que cumplir Por ejemplo A través de Saibal O a través de bibliotecas públicas Movimiento Derecho a la Cultura Es Mariana Fosati Sigamos pensando Formas razonables De acceso De los estudiantes A los materiales Que entre otras cosas Pasa por poder fotocopiar Tranquilamente Y tal vez Bueno, sí Buscar una solución Para la retribución A los autores Pero que sea Absolutamente transparente Y que no termine Pesando Interfiriendo Como decíamos En nuestro comunicado En el lagón Más débil De toda esta cadena editorial Que es el estudiante Y el bolsillo del estudiante Te la escuchan Entonces lo hacemos Pero es ilegal Complicado el tema, ¿no? Somos todos unos delincuentes Somos todos unos delincuentes ¿Vos no? Yo también Ah Mirando los informativos Somos todos unos delincuentes Eso quise decir Te ofendiste O te dije delincuente Y no me incluí No, porque dije Bueno, capaz que Mariano Hizo su carrera No, si yo ya dije Antes de escuchar el informe Que fotocopié un montón de libros Y algunos adentro De la facultad Aparte En el centro de fotocopiar Sí Este Cuando íbamos al kiosco A fotocopiar Era porque era más barata La fotocopia No porque no fotocopiaban En la facultad Opa, opa Ha sido actualizada Más que por precio Era por Más comodidad también, ¿no? No, y por precio también Por precio Sí, pero ¿Quién prefiere? Era más barato En el kiosco de la esquina Sí, sí, sí Que adentro de la facultad Si vos sos rico Y tu papi te paga La fotocopia O el libro Igualmente Preferís fotocopiar Y llevártelo para tu casa Que clavarte en la biblioteca Una hora leyendo ahí Sí A parte de los tiempos Cambiaron Yo comprendo Lo que dice Lucía Topolanski Que antes todos estudiaban En la biblioteca Pero hoy los tiempos Son otros Los horarios son otros Y lo más común Es estudiar en tu casa Hay gente Hay gente que estudia En bibliotecas Pero lo más común Es tener el material En tu casa Y estudiar a la hora Que se te cante En tu casa En tu cuarto A veces tenés Materias de mañana Y después tenés De nuevo de noche Entonces ahí No sé Recorremos que al final Fueron 14 propietarios De fotocopiadoras Procesados sin prisión Por el juez del crimen Organizado Martín Gesto Bien las estudiantes ¿Eh? ¿Cómo? Bien las estudiantes ¿En qué sentido lo decís? ¿En qué cara de pícaro Que pones? Mirá si se cruza de brazos Y puse una mirada Claro Porque uno defiende Cuando habla Se cruzan los oresos Bien, bien Ah, eso es lo que Te enseñó Gustavo El Rey Mirá ¿Qué más tenemos Diego? Bueno Fútbol por carne Se enojaron Voy a traer algo De la semana pasada Que no dio el tiempo La semana pasada Pasarlo Que fue Que el Toto Y el Pillo Larrea Se enojaron Con Zuluaga Y con Faral Zuluaga Creo que ya han hablado Acá De que está muy violento No, hubo un día Que Suárez le dijo A Zuluaga Pero dejame Que estoy hablando Porque se lo estaba llevando Mientras él respondía A preguntas Bueno El Toto Y el Pillo Se enojaron De la escucha En el último partido Mundial Se produjo una avalancha Y yo no tenía nada que ver Voy empujado Y también A mí no me toca De una vez por todas Ya te digo Además Hay hijos Entenados Para él Hay gente Con la que hay Por parte de él Una tolerancia total La gente de la televisión De todas las facilidades En cambio Y los demás Tenemos enormes problemas Un relacionamiento Que fue muy bueno Con los jugadores Normalmente Se ha ido deteriorando En este último tiempo Está difícil Trabajar El otro día Por ejemplo Nos dicen Veinte minutos Para la prensa En el avión Y la mayoría Estaban durmiendo Algunos realmente Otros No sé si dormían Y se pudo hacer Pero yo te quiero preguntar Simplemente bien Pará Te quiero preguntar bien Hay una zona mixta Entonces la idea Es que todos tenemos Que irse a ir por la zona mixta Si nos quedamos en la zona mixta Que es por donde salen Los menos jugadores No agarramos a los jugadores Estamos laburando De la clínica del suerte Esa simplemente Es una apreciación Que yo te hago Para que de acá en adelante Traten de buscarle la vuelta Para la prensa Nada más No sé si quieres decir algo Si quieres empezar algo No A ver Acá No No pasó ningún problema grave Me parece Con toda la gente Ahí será un problema La policía Es imposible trabajar Y cuando tenemos la chance De charlar Dos minutos con los jugadores Zuluaga Nos saca a los jugadores Y se los lleva Esa es la realidad Matías Pero te lo digo en serio Capaz que te está riendo Pero te lo digo Absolutamente en serio Entonces De la manera que sale Lo custodia Zuluaga La manera que lo custodia Fue Bueno Te digo porque yo lo vi Fue imposible No, no me equivoqué Era imposible Que yo lo haga Como lo apuraba Y después que sale De la zona mixta Se junta con toda la gente Y fue imposible hacerlo Pero pensando en el futuro Y pensando Pero dejá volar No, dejá volar Pero ahí te equivocás Porque yo salí con Cristian Rodríguez Que estuve 20 minutos Dando entrevistas Y hablando con la prensa Que aparte tú no estuviste O sea que no salió No, estuve en la zona mixta Estuve en la zona mixta Después tuve que salir De la zona mixta Para ir a la clínica del Suat Y cuando quise volver La policía No me dejó pasar ¿Entendés? Es simplemente eso Nada más Producto que sale Por la clínica del Suat Si hubiera salido Por la zona mixta Me hubiera visto Desde el principio Hasta el final Y agradezco Por eso mismo te digo Por eso mismo te digo Este es Larrea Y no me ha hablado No, lo que te digo Es que La zona mixta De hoy Por la platea de América Salieron varios futbolistas Funcionó bien Hoy Por la primera vez Y lo otro que te quería decir Es que hablen un poco Con su lado Para que bajen los disiguales Nada más Te agradezco mucho Acercar el micrófono Acercar el celular Para dar la palabra De los protagonistas Tienes Recuerda una policía Que no te deja pasar Entonces le explica Que eso es periodista Y hasta ahí recibe Una orden para que te deje pasar Y después tenés a Zuluaga Que es un personaje La verdad es un personaje Que nada bien le hace A los medios de comunicación De este país Si no lo dice nadie Con todo respeto Yo lo quiero decir No, pero con algunos medios Con algunos medios Con algunos medios Estoy de tolerancia Con este señor Zuluaga Es realmente lamentable Pero mirá que Mirá que con algunos medios Con los distintos Este Futbolistas Están prestos La mayoría A hacer declaraciones Dentro de lo que se puede Cuando la gente No los corre Bueno, entonces tenemos a Zuluaga Que evita O trata de evitar Que los futbolistas Salen con la prensa Clarito como el agua Es así Es así Pero con algunos medios Tiene mucha afinidad Sí, por supuesto Con la televisión Tiene mucha afinidad Sí, sí, con la televisión Con la televisión Que tiene los derechos Tiene muchísima afinidad No tenga duda Es así Como había en un momento Claro Es una obligación de tripa Y tiene que haber policía Obviamente Bueno Tranquilo Tranquilo Por favor Vamos a... Bueno, vamos a estar Se pico, se pico, se pico ¿No fue después del partido Uruguay-Argentina? Claro, porque Fue complicado Fue complicado No sabía Bueno, si yo sabía Que se había deteriorado Mucho la relación Entre los jugadores Y los periodistas Claro Yo no conocía el mundo Este del periodismo deportivo Hasta la Copa América Cuando fuimos con Con Mariano a Mendoza Y a Juan Que ahí descubrí Que existía una zona mixta Claro Hace poco que existe Que existe una zona mixta Antes salían Y los agarrabas Ahora es zona mixta Es imposible Es inhumano En realidad En la zona mixta Si te ordenás Está bueno laburar Porque los jugadores De esta selección Es como que están En un boliche bailando Pero los jugadores De esta selección Tienen disponibilidad Entonces van parando Y hablan Y todos tienen la chance De estar cerca del jugador Y preguntarle tranquilo ¿Entendés? Salvo cuando es una persona A la que se le abalanzan Todos que ellos paran Y ahí le hacen una nota Entre 3 o 4 Terminan Avanzan Y hace con 3 o 4 más Pero en realidad Si la organizás bien Es una metodología Muy cómoda Para laburar esa La de la zona mixta Vamos a Zapping Radial Y después nos despedimos Zapping Radial Bueno voy a decir un poema Que me lo pidieron Y vamos a ver Si lo podemos interpretar Si no has de permitir Que tu corazón tiemble ¿Y? Esperá un momentito Que lo tengo un poquito más grande Porque está tan pequeñito Porque está tan pequeñito Porque si vos tenés unos poemas divinos Que no los precisás leer Me emocionaron mucho Que viva la patria Que esta tierra no se pierda Si no has de permitir Que tu corazón tiemble ¿Y? Bueno, esperá un momentito Que lo tengo un poquito más grande Porque está tan... Zapping Radial Que se dio por parte del Ministerio Los argumentos Que presentó el Consorcio de Giros Para que se diera ese cambio El Ministerio Que era la capacidad económica Para poner en marcha El proyecto ¿Qué le pasó? No No, no, no Vasco, no, no Vasco Era para José Era para José El gesto Era para José El gesto Si tuvieron la pistola De Menino Blanco Se la poníamos en la frente Estamos haciendo Paco y Pico Hicimos con el Vasco Porque yo le dije a José Vení un segundo Te quiero mostrar algo El Vasco entendió el vení Que podía ser también Para que vení al aire Y yo le dije al aire No, no, Vasco Yo no quería ir al aire Mandá ese cortecito comercial Que diga y ya ven Estás operando mal Y todo el mundo lo nota Con el guiño musical Le están dando con un caño al Vasco Pobre Vasco Hay una llamada Vamos con ella Adelante, buenas tardes O sea que historias negras Siempre existieron Eso lamentablemente No sé si coinciden conmigo en eso Ah, por supuesto Ahí está Porque miren Vamos a suponer que le pase esto Hoy a Bonomi Y a Mujica Que han hecho mucha cagada Repetime que soy medio chavo A Bonomi Y a Mujica Que han hecho mucha cagada Pero García la verdad Que me da mucha lástima Dije que lo dejó su señora Por eso actúa así Bueno, muchas gracias Bueno, encantado Gracias, amigo Gracias, García Zapin Radiar ¿Puede estar Para enamorarse? Sí, es una linda mañana Mirá que bien Hace rato que no lo escuchaba Mirá No lo escuchaba No escuchaba lo que Linda mañana para enamorarse No lo escuchaba A Fernando No, que hace rato que Fernando No escuchaba De mi boca Es una linda mañana para enamorarse Por eso te lo pregunto Claro Pelotudo Pará, pará, pará ¿Puedes ponerlo de vuelta, por favor? No, que hace rato que Fernando No escuchaba De mi boca Es una linda mañana para enamorarse Por eso te lo pregunto Claro Pelotudo No, perdón, pensé que estaba el micrófono cerrado Un animal No hay otra explicación Zapin Radiar ¿Vos sabés que hablando tú un poco, no? Sí, compañero ¿Cómo me calienta la gente anónimamente? Porque si a mí me mandás un mensaje A mi teléfono Mandan mensajes Anónimamente sobre todo, ¿no? Mandan mensajes Para Hablar mal De un compañero O de una compañera O Lo que sea Ahora le ponen ¿Por qué no contás lo que pasó con González? ¿No te parece que la audiencia debería saberlo? Se comentan cosas que perjudican al partido No tenían otra para poner Que a esta ignorante Debe ir por una coca y dos panchos Cada vez más bajo el nivel Pero si está tan bajo el nivel ¿Por qué tenés tan... Te voy a tratar como un hombre ¿Por qué tenés tan poco huevo? Ya que te llamé esa noche Cuando me mandaste el primer mensaje Y te volví a llamar ahora Y no me contestás el teléfono Yo estoy en desacuerdo por una cosa Porque si le dieron dos panchos con Coca-Cola Me cagaron ya ¿Eh? Para mí me dio un esfuerzo mortadela Oh, la milanesa que conmichó Me la tuve que dar para yo No, no sé, loco, no sé No No sé ¿Está? Zapin Radio Eh... Esto es lo último que escuchamos Es el partido uruguayo Que va en Radio Cristal En la 1470M Y ¿saben quién habló ahí? Es una nueva... ¿Era Santiago Bernabola? Santiago Bernabola Hace... Ahora está en ese programa de... ¿Era? La Otra Opinión Este... Y está... Está, bueno Militando a full con el partido... Ex partido uruguayo Es partido uruguayo Sí, sí, sí Ahora se llama... Por la unión y no sé qué Sí, ahí va Este... Pero bueno Bueno, gente Hasta aquí ha sido todo lo de Diego de la Escucha Les quiero invitar para que pongan... Se queden con Abre Palabra Y después sigan con ese nuevo proyecto que hay en Océano Post Sí, que se viene... Se viene lindo Post Un nuevo programa de Océano He encontrado este para ti Lunes a viernes de 20 a 22 horas Gracias por permitirnos entrar a su casa Post No soy yo Somos Segunda pelota Chup, chup, churup 5 y 51 de la tarde Vamos con las noticias Hubo un fuerte terremoto Y hay alerta de tsunami en Japón Un sismo de magnitud 7,3 en la escala de Richter Sacudió hoy la región japonesa de Fukushima Otra vez Fukushima Inmediatamente las autoridades... Se ensañaron con Fukushima Increíble Posibilidad de tsunami De acuerdo a las primeras informaciones El epicentro del terremoto fue a más de 300 kilómetros de la costa de Japón Y ya ordenaron evacuar a trabajadores de la planta nuclear en Fukushima Según informa la agencia France Press El servicio meteorológico lanzó además una alerta amarilla Y advirtió que en los próximos minutos Una gran ola de más de un metro de altura Podría afectar a la costa de la región En cambio el centro de avisos de tsunamis de Estados Unidos informó que no existe una amenaza de un tsunami destructivo Vamos con otras noticias Hay una información policial fuerte De hoy acá en Uruguay Mataron a un remisero en instrucciones Un fuerte operativo policial se está desarrollando a esta hora todavía En Avenida de las Instrucciones Y José María Silva Tras el asesinato de un remisero a las 4 y media de la tarde Según confirmaron fuentes policiales a los colegas del diario El País en Internet En el lugar se recuperó una camioneta Está trabajando en el caso la seccional octava conjuntamente con varias unidades Y bueno el operativo es muy fuerte y es en la zona de Casavalle Y de Unidad Casavalle De los palomares de Unidad Casavalle ¿Qué otras noticias tenemos por ahora? Bueno yo les quería contar que este domingo es una jornada muy importante por el presupuesto participativo El presupuesto participativo va a repartir 120 millones de pesos El domingo los montevideanos podemos elegir entre 439 proyectos Hay 439 propuestas para mejorar tu barrio El presupuesto participativo 2013 otorga 15 millones de pesos A cada municipio y en él pueden votar todos los mayores de 16 años La votación será de 9 a 19 horas en distintos lugares de referencia de cada municipio Para el ciclo 2013 los recursos destinados entonces son de 15 millones de pesos Vamos a reiterar algunos detalles De 9 a 19 se puede votar Los que están habilitados son todos los mayores de 16 años Los consejos vecinales que hacen, bueno, trabajan honorariamente Como representantes del vecindario, de organizaciones sociales De organizaciones religiosas y deportivas Reciben necesidades y propuestas para mejorar la calidad de vida del entorno en el barrio Elaboran proyectos también y planes para mejorar el barrio Y organizan y promueven actividades culturales y deportivas Mediante el presupuesto participativo Todos pueden decidir qué quieren para el barrio Ayudando a definir dónde invertir los recursos de la intendencia Por información para esta jornada que se realizará el domingo Pueden meterse en montevideo.gub.uy En municipios.montevideo.gub.uy Y también en la página presupuestoparticipativo Todo junto presupuestoparticipativo.montevideo.gub.uy Después les quería comentar algo Algo de deportes también, ¿no? Porque se viene un fin de semana bastante intenso Pero antes del panorama deportivo Esto, ¿no? Porque también hay alerta naranja acá en Uruguay Hay alerta, hay una advertencia naranja por tormentas Para cinco departamentos del norte La alerta es para Artigas, Rivera, Tacuarembó, Cerro Largo Y, bueno, 33 que no están al norte No es más bien centro-oeste Pero para estos cinco departamentos Es la alerta Cerro Largo también figura entre los departamentos del este, obviamente Después en Paisandú, Salto, Durazno, La Valleja y Rocha El nivel de riesgo meteorológico es amarillo por lluvias Esa es la advertencia Y ahora sí, en materia deportiva, dos noticias Una, que ya hay rival para la Sub-17 en el Mundial Eslovaquia Será el adversario de los juveniles uruguayos Uruguay ya conoce al rival Porque hoy Eslovaquia quedó como uno de los mejores terceros Terminó tercero en el Grupo A Detrás de Brasil y Honduras Y serán entonces los eslovacos Los rivales del equipo de Coito Este martes a las 11 de la mañana En el Emirates Stadium Lo bueno es que Uruguay, al haber sido primero No se muda de ciudad, ¿no? Estuvo un día más de descanso Estuvo un día más de descanso Y sigue alojado en la misma ciudad No tuvo que viajar Entonces espera tranquilo Al rival del próximo martes a las 11 de la mañana Y la otra noticia deportiva Es que dentro de un rato Tenemos una especie de clásico montevideano Por el campeonato uruguayo Porque a las 20 o 20.15 20.30 20.30 A las 20.30 Juegan Defensor y Danubio En el estadio Luis Francini Abriendo una nueva etapa del campeonato uruguayo Del torneo de apertura ¿Sabes que ayer, Flor, vi de nuevo el aviso de televisión de Mentos Y me volvió a acordar del piñe? ¿En serio? Sí, no sé si es porque es una persona media apocada O... No sé, es un aviso que está estupendo Sí, muy divertido El del muchacho que no se sube al auto de las dos chicas estupe Claro que no tiene cinturón Es correcto Es un aviso estupendo Que el que no lo vio todavía Que, bueno Que salga de la garrafa Y que mírelo Porque es una maravilla Y van a ver cómo van a ser Ustedes al igual que ese personaje Más frescos Con más energía Y más talentosos Y más jóvenes Con frescos Puede ser un Mentos de menta Hay un montón de variedades Que te van a gustar Y van a parecer más lindos El comercial Lo pueden rastrillar ya mismo Y vayan a buscarlo Youtube.com Barra Mentos Uruguay Así lo escriben en el Google El derecho Es realmente Más que divertido Muy bien ¿Vos tenías un aviso Para pasar? Sí, yo tenía un aviso Para pasar Porque muchas veces Acá gente que escucha Segunda Pelota Me pregunta Si yo doy algún taller Intensivo de improvisación Y es el único Que voy a dar este año Que va a ser el 30 de noviembre Y el 1 de diciembre Es un taller de dos días Intensivo Para gente con O sin experiencia En la improvisación Que para informarse Escriban a SalPimientaYTeatro ArrobaGmail.com Que ahí les informan Todo del taller Es dos días Son ocho horas en total Cuatro días el sábado Cuatro horas el sábado Y cuatro horas el domingo ¿Cuándo sería? El 30 de noviembre Y primero de diciembre Sábado y domingo Bueno, ahora tenemos Una breaking news Que es una actualización De lo que sucede en Japón El tsunami ya llegó a Japón Por suerte débil Un débil tsunami Con olas de 55 metros Que afectó las costas de Japón Centímetros ¿Eh? Centímetros Perdón, centímetros Claro, 55 metros No, 55 metros Llega hasta acá Si era de 55 metros Tan débil no era, ¿no? Claro ¿De qué se ríe el pelu? No, pero Pero 55 metros No está hasta a nosotros No, no, era de 50 Claro, es más grande La ola de la Ramírez Que la de... Claro, pero 55 metros No es mucho Bueno, la información De las agencias 55 algo Medio metro La información de las agencias France Press Y ANSA A esta hora Dicen que Las olas eran No superaron Los 55 centímetros Puedes hacer la del video Y te pones de espalda El tsunami Y decís Tomá, tsunami Empujame la semorradia Hasta el momento Qué ordinario Es un animal Fue un tsunami Muy débil Y llegó a la costa japonesa Con esa fuerza Y obviamente No se reportaron daños Por suerte, ¿no? Bueno, menos mal Pobre gente Y ya fue levantada La advertencia Se la sacó a Haití Y se la puso a Japón Hace unos tres años Ya que eran Tienen saltado Un infierno Sí, menos mal Que nos fueron de 55 metros No, claro Nos enterábamos A la brevedad Si eran de 55 metros Adiós, gracias Si llegabas Hasta la cortina Pero me gusta Que estaban atentos, ¿no? No, claro Porque yo estaba leyendo Y escuchando Entonces leía y escuchaba Y no Había algo que no estaba bien ¿Qué dice? Pará, pará ¿Qué dice Jorge? La frase de Gran Américo Señor Eli Dijiste que saltaron Como una estaca Y Jorge Ah, no Es que como una estaca Te clavaron como una estaca Claro Oye, es viernes Es difícil La frase de Américo Estaba contento Como Saltaba una pata Como mono quebrado Y no había otra también Y saltaba como No No, el contento Como con dos colas Es la otra Perro con dos colas No, como Bolas y manija Topo también Pero digo La de La de saltar La de saltar Se va el carro a la cuneta A la brevedad Había otra de saltar Es cuestión de segundos Sí, evidentemente Lo de la estaca La estaca no salta No estaría funcionando No, no No, digo Entre las olas débiles De 55 metros Y la estaca saltarina Como que termine bien Sí Yo creo que es un Gran cierre de semana ¿Vamos a despedirnos? Vamos a descansar Dale, sí Mejor Estaría bueno, ¿no? Pablo, vos quedas Andar en moto esta semana No, la que viene Parece, ¿no? Nunca en la vida Me subí una moto Jamás Yo ando en bicicleta Ahora me voy Ah, se confundiste Por el casco Es de bicicleta Nabo Cómo les gusta La guarangada Ya se viene Ya se viene Abre Palabra Con Gustavo, Carolina Y el Tío Baldo Que el Tío Baldo Viene hoy con una columna tremenda Impresionante Mata todo Y ya en la lengua Escúchenla bien No, y después post Así que quédense prendiditos Hoy toda la tarde Con Océano FM Son llegando Diez años No Tan vulgar Para esta emisora Son Llegarán salida Afuera Y bailando Mandíbulas Patientes Son Chamullando Dos armas letales Dos agentes encubiertos Un mismo caso Denzel Washington Mark Wolver Dos armas letales Solo en cines Distribuye movie films Por primera vez en Uruguay Gabriel O Pensador Sábado 27 de octubre 21 horas Teatro de verano Entradas en locales Habitat de todo el país Llega Gabriel O Pensador Yo personalmente Creo que hay que dejarse Fluir, ¿no? Zen A full Es el cosmos, ¿viste? Hoy estamos juntos Y mañana quién sabe ¿No odias la palabra Compromiso? Bueno, yo sí En tu vida Suenan muchas alarmas Que te cuidan En Anticonceptivos Bayer te da la tranquilidad De cuidarte De la mejor manera Anticonceptivos Bayer Cada mujer Es única BNDC y Brasil Sensacional Presentan el cuarto Cinefest Brasil Montevideo Lo mejor del cine Brasilero Vuelve a Montevideo Del 24 al 30 de octubre En Live Cinemas Alfabeta Apoya Cerveza Patricia Invitan Montevideo Con caras y caretas El observador Brecha y Revista Blanca Apoyo gubernamental Locaciones Montevideanas Capital Iberoamericana De la Cultura Ancine Ministerio de Cultura Y Gobierno de Brasil Un evento infinito En España Transportar mercadería tranquilo Se dice HDI En el Reino Unido HDI Y en México También se dice HDI HDI La compañía alemana De seguros Que es sinónimo De tranquilidad En el mundo También ofrece En Uruguay Seguros de transporte De mercaderías Consulte a su Corredor de confianza HDI Más de 100 años De experiencia A su servicio HDI Seguros Somos seguros Primavera FA Este sábado 26 de octubre Junto a organizaciones sociales Te invitamos a defender tus banderas Es momento de festejar nuestros logros Y gritar bien fuerte No a la baja de imputabilidad Tocan Milongas Extremas Cirilo El Gucci Chalamadre Y El Congo Sábado 26 de octubre 17 horas Parque Rodó Defende tus banderas Apoyan Comisión Nacional No a la Baja Pro Derechos Coordinación Nacional Por la Regulación de la Marihuana Jóvenes del PIXNT El Salvador Más Info Frente a Ambio.uy Admisiones 2014 En la Universidad Católica del Uruguay Doctor en Odontología Una propuesta integral Para la formación De profesionales Dedicados a la salud bucal Inauguración 2014 De nuevo edificio Con clínicas y laboratorios Especialmente diseñados Para el desarrollo De la investigación La docencia Y la práctica De la odontología Más información En ucu.edu.uy Universidad Católica del Uruguay Saber Que inspira futuros Vuelven los días Del turismo nacional Sé turista en tu país Del 25 al 27 de octubre Uruguay te ofrece Nuevamente Beneficios y descuentos En hoteles Transportes Restaurales Y diferentes servicios turísticos En todo el país Para que disfrutes El mejor fin de semana Días del turismo nacional ¿Dónde vas a disfrutarlos? Infórmate más En www.uruguaynatural.com Uruguay Natural Ministerio de Turismo y Deporte Admisiones 2014 En la Universidad Católica del Uruguay Nueva maestría En políticas públicas Un programa Del Departamento De Ciencias Sociales Y Políticas Para profesionales Inspirados En proponer cambios E innovaciones Que mejoren las políticas Y promuevan el bienestar Postulaciones Y más información En ucu.edu.uy Universidad Católica del Uruguay Saber Que inspira futuros Oso ¿Cuatro Sandys Y una reflexión Sobre la madurez? Llega una edad En la que solo discutí Sobre las cosas Que realmente importan Como seguir con línea de 3 O línea de 4 Qué bueno saber Que seguimos siendo los mismos Sandy Mac Por lo de siempre Diageo le invita a beber Con responsabilidad Y disfrutar la calidad Prohibida la venta Menores de 18 años Blue Patna El arroz que más le gusta A la gente Presenta Lo que más le gusta A la gente De la primavera Los pajaritos Los timbres de las bicicletas Divina la gente Que sale por la rambla Las guitarreadas en el parque El amor que florece Y obviamente Como es un reclame de arroz No puede faltar El arroz primavera Mmm Claro Sí Con Blue Patna Todo me va bien Con Itaú Salir de compras Es mucho más que Yo lo vi primero Es elegir más tranquila Caminás Recorres Preguntás Es tener tu día de compras Mirar Elegir Probarse Y volver a probarse Es disfrutar más Vuelven los martes de moda 25% menos Con tus tarjetas de crédito Itaú En Amuleto La Isla Magma Margarasho Prud Y Sin Reina Entre otros Itaú Hecho para ti Válido del primero El 29 de octubre De 2013 Condiciones En Itaú En Itaú En Itaú De suceso Y en Itaú Y en Itaú Y en Itaú Y en Itaú 16 de novembre La Oca Auspician Gol Pilsen Y Pepsi Actrón de Bayer Pregunta ¿Es el despertador O es el timbre del recreo? ¿Despertador? Recreo ¿Recreo? Departador Parecido No es lo mismo No confíes en parecido Para el dolor Como Actrón Solo Actrón Te libera del dolor En la mitad de tiempo En cumplimiento Con lo establecido En el artículo 25 bis Del decreto de presidencia Número 734 barra 978 Informamos que Océano FM Es una empresa Cuya razón social es Compañía Uruguaya de Publicidad Sociedad Anónima Y sus titulares son Pablo y Carlos Lecueder Un programa hecho De muchas palabras Me dio la impresión De que el tipo Que tiene algo para decir Que no es del todo Positivo No lo dice Pero hablamos Clara y inequivocamente Muchas palabras ¿Quieres atender? Escuchando Yo al niño Los escucho por sus letras Los escucho Y los quiero mucho Es una charla Es una charla hasta de ojo De una mirada De con el público ¿Cómo? Disculpa No te escuché Si era un playboy Muchas palabras Conversando Y no está todo dicho En lo que dicen Las mayas Igual es inevitable Y eso me da posibilidad Por supuesto De hablar con la gente De charla Testigos del crepúsculo Revista en el aire Revista en el aire Que lindo que sea viernes Tío Arranca el fin de semana Pensé que habías cambiado La frase Después de cinco años No, no La lloré un poquito La lloré un poquito Que lindo que es viernes Que lindo que sea viernes Arranca el fin de semana Realmente Una diarrea creativa ¿En cuánto tiempo estuve este? Un mes Estuve como un mes y medio Pensando Fantástico ¿Qué dice? Bien ¿Usted anda bien? ¿Te queda o te empequeñeciste O el saco te queda grande? Me queda como medio grande El saco No, no te es ridículo Lo que tenés puesto Estaba con la remera Que está abajo Y dije No va a ser frío Y pelea ¿Y tiene un agujero ahí? ¿O es una especie de ventilación de timbre? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Sabe lo que es? Es un... Es un... Un bolsillo ¿Qué es eso? ¿Te das cuenta? Está como un poco arriba O sea que me estoy tirando la remera para atrás Porque me di cuenta que Es como un poco... Abierta ¡Ay! Bueno, bueno Bien Empezó a mostrar la carne Al fin Esto a tintillo de Valegra Ya era hora que mostraras Un poco de pulpa Hasta los muchachos acá Hay una necesidad de amor Un desastre Yo no quiero comentar Lo que escuché recién En el pasillo Pero bueno La gente de segunda pelota Está muy mal Estaba haciendo ahí Aguantando con...